Muy buenos días, o buenas tardes, o incluso buenas noches, según el lugar del mundo desde el cual nos estén escuchando y viendo. Quiero darle la bienvenida a todos los participantes y los ponentes a estas séptimas jornadas sobre teoría crítica, que este año van a alojar además al segundo simposio iberoamericano sobre teoría crítica. El título general que hemos escogido, ya que es un tema muy amplio y que ha estado presente desde los orígenes de la teoría crítica, es el de patologías sociales. A lo largo de esos tres días en que va a consistir el evento, vamos a tener la ocasión de escuchar, discutir con algunos de los más importantes especialistas en este ámbito de la teoría crítica, no sólo de la teoría crítica, sino también de otras disciplinas vinculadas a la filosofía y a las ciencias sociales. No voy a detallar demasiado lo que vamos a escuchar y aprender en estos tres días que vienen, porque como bien diría Hegel, en este caso, pues las cosas deben mostrarse por sí mismas y todo prólogo es innecesario y además sería insatisfactorio para lo que vamos a poder ver estos días que vienen. Lo que sí quiero hacer, y únicamente en eso me voy a concentrar antes de dar paso a la primera mesa de hoy, es agradecer a todas las personas que han sido muchas este año, quizás más que en ocasiones anteriores, a todas las personas que han hecho posible que estemos acá ahora desde distintos lugares del mundo compartiendo este espacio virtual. Por primera vez las jornadas se realizan de manera virtual, como muchos deben imaginar. Voy a mencionar los nombres de cada uno, normalmente es algo que no se estila, pero me parece que es conveniente hacerlo por estas circunstancias y por esta situación tan especial. Quiero agradecer en primer lugar a Gustavo Pereira, a César Ortega, a Andrea Carriquiri, a Ana Hacioli, a José Manuel Romero, a Emanuel Renaud, a Yus Serrano, a Fabian Freinhagen, a Alexandra Hibet, a Camilo Sembler, a Miriam Madureira y a Beno Herzog, que van a ser nuestros ponentes de primera línea, con los que vamos a contar en estos días, de hoy hasta el viernes. Quiero agradecerle también muy especialmente a Enrique Sotomayor, Noemí Ansí, Stefan Gruber, Sebastián León, Maverick Díaz, Sofía Hache y Alessandra Oshiro, quienes van a tener a su cargo los comentarios a las distintas ponencias. Muy especialmente también quiero agradecer el gran apoyo que hemos tenido de parte de Rodrigo Maruy, de Bárbara Betoqui y de Eliana Mera, estas dos últimas trabajadoras por muchos años ya por parte del CEF, el que hace posible que todas estas, que todos estos eventos año tras año puedan ser exitosos. Y a Yuri Santiago y a todo el equipo de la DTI, quienes nos han apoyado constantemente en toda la parte técnica, todo lo que está detrás, lo que no se ve del evento, pero es su condición de existencia, se lo debemos a estos últimos, a Yuri, a Bárbara y a Eliana. Y por último y no menos importante, ciertamente quiero agradecer también muy especialmente al artista plástico Roberto Cáceres, que es el autor del bello cuadro que ha ilustrado toda la línea gráfica del evento, cuadro que vieron al inicio de esta presentación y que está presente en todos los afiches y en el programa. Roberto Cáceres ha sido el artista que nos cedió muy amablemente esa obra y que fue trabajada ya en términos de diseño como pieza por Gisela Schoich y por Alessandra Oshiro. A todos ellos quiero agradecerles muy sinceramente porque son todos ellos lo que han hecho posible que este evento salga, espero yo, muy bien. Bien, con esas palabras entonces, muy breves, como les dije, quiero inaugurar las séptimas jornadas y el segundo simposio iberoamericano sobre teoría crítica. Espero que tengamos unos muy buenos tres días de discusión. Le doy entonces ahora la palabra a Noemi Ansi, quien va a moderar la primera mesa, que va a estar a cargo de Beno Herzog y César Ortega, con los comentarios de Stefan Gruber. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianfranco, y a todos los participantes. Vamos a iniciar entonces con esta primera mesa. En primer lugar, indicarles a ambos ponentes que tenemos 30 minutos para la presentación de cada ponencia. Luego pasaremos a los comentarios de Stefan Gruber. Y finalmente, si nos alcanza todavía el tiempo dentro del cronograma, pasaremos también a las preguntas del público, el cual puede formularlas a través del chat para que posteriormente yo, como moderadora, pueda elegir y hacérselas llegar justamente a ambos ponentes. Entonces, voy a presentar la primera ponencia a cargo del profesor Beno Herzog. Esta ponencia lleva como título Invisibilidad entre patología y estrategia de resistencia. El profesor Herzog es titular del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Actualmente, es director del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica y Escuela de Frankfurt de la misma universidad. Ha realizado estancias de investigación en varias universidades nacionales y extranjeras, entre las que se encuentra el Instituto de Investigación Social de Frankfurt o el Center for Applied Linguistics de la Universidad Van Wijk. Su trabajo se centra en teoría crítica y teoría de reconocimiento, teorías y análisis del discurso, así como racismo y discriminación. Entonces, le doy la palabra al profesor Herzog. Muchas gracias, Noemi, y muchas gracias, Gianfranco, por la introducción y por la espléndida organización de un evento de tal envergadura. Intuyo, y Gianfranco ya lo ha dicho, que hay muchas más personas implicadas. Les agradezco también su esfuerzo para organizar estas jornadas. Muchas gracias también a todos los participantes que me prestan su atención. Y antes de comenzar, podría formular una petición. Quizá dos o tres personas que tienen buena conexión de internet podrían enchufar su cámara. Porque si no, estoy hablando ahora 30 minutos en contra de mi propia foto, frente a mi propia imagen, frente a mi propio ordenador. Y me gustaría al menos ver... Hola, Jus, sí, muy bien, perfecto, perfecto. Así que dos o tres personas para que tenga la sensación de interacción directa. Muchas gracias. Y estoy seguro y espero que vamos a tener un muy buen debate posteriormente. Voy a proceder entonces ahora a leer mi presentación. Si entendemos la invisibilidad social como una forma de desprecio, entonces nos podemos preguntar sobre las estructuras sociales patológicas subyacientes que crean procesos de invisibilización sistémico. Determinados enfocos comunicativos, como los de Habermas o de Honneth, apuntan a una superación de esta forma de exclusión social mediante la visibilización, entendido como inclusión discursiva. Entienden así la invisibilización como una patología social, como una práctica que contradiene sus propios pasos normativos. No obstante, la visibilización también puede ser un mecanismo de opresión y de control. Estos regímenes de visibilización pueden ser igualmente la expresión de un orden social patológico, un orden que contradice sus propios fundamentos normativos. Desde esta perspectiva, la visibilización apunta no a la inclusión, la comunicación igualitaria o al reconocimiento, sino justamente a lo contrario. Este tipo de visibilización no huye de las patologías, sino aumenta la exclusión y el desprecio. En esta presentación, quiero conceptualizar la dialéctica de la visibilización e invisibilización y comprender qué mecanismos de invisibilización-visibilización apuntan a un orden social patológico. Para ello, se presenta en un primer paso la invisibilización como una patología social que rompa el vínculo comunicativo y normativo con grupos no hegemónicos. En un segundo paso, se analizan regímenes de visibilización y control, igualmente como estructuras patológicas. Y finalmente, se discuten tanto estrategias de visibilización como de invisibilización, como estrategias de resistencia y superación de las patologías sociales. Empiezo con la primera parte, con la parte sobre la invisibilización. Últimamente, una gran cantidad de textos académicos, periodísticos e incluso proyectos artísticos están utilizando el concepto de invisibilidad en sentido crítico. Aquel que observe detenidamente la sociedad encontraría, por ejemplo, quejas sobre la invisibilidad de las mujeres como expertas en los medios de comunicación. La queja sobre la invisibilidad de los bisexuales en el movimiento LGTB, así como otras quejas de múltiples colectivos invisibilizados y mecanismos de invisibilización. Y también en la sociología, el campo al que yo me dedico, se percibe una creciente dedicación a la invisibilización social. Estamos aquí frente a una doble dialéctica. Por un lado, la evidencia de que la noción de la invisibilidad a nivel fenómico invierte lo que al mismo tiempo intenta presentar. Nunca ha habido tantas presentaciones, entiéndese como visibilizaciones, de los invisibles. Y por otro lado, a pesar de que se puede tener la esperanza de que con el concepto de la invisibilidad estamos ante una nueva forma de articulación en el sentido de la clau y move, es decir, frente a una nueva herramienta de relacionar procesos de exclusión social y de combatirlos, también habría que desconfiar de tanta unanimidad feliz y feliz acogida del término. Propongo tratar el término con actitud de sospecha, una actitud que desde siempre ha caracterizado a las ciencias sociales críticas, suponiendo que el aparente éxito venga acompañado de una indeterminación a nivel teórico. En esta presentación no se trata de la invisibilización a nivel abstracto, sino siempre de la invisibilización de colectivos concretos, colectivos subordinados, colectivos que sufren colectivamente. Esto también significa que se trata de la invisibilización del sufrimiento, más concreto, del sufrimiento social, aquel que podría ser abolido o aliviado por la acción humana. Existen muchos mecanismos que evitan que se exprese o se perciba el sufrimiento. Son estos los mecanismos de invisibilización o silenciamiento del sufrimiento. Podemos encontrar muy diversos silenciamientos alrededor del sufrimiento. Primero, se puede decir que en el sufrimiento hay, muy a menudo, un componente físico, difícilmente expresable. ¿Cómo damos a entender nuestro sufrimiento a otros? Cada palabra, cada frase, solo es una abstracción de la realidad. En el caso del sufrimiento, esta abstracción puede ser en sí misma una brutalidad, al desatender al individuo y su situación particular. Incluso, la experiencia en una categoría amplia, abstracta. Son estas las situaciones en que cada palabra parece vacía y nada es capaz de transmitir el profundo y muy singular dolor que se siente. La falta de palabras hace más difícil la comunicación del propio sufrimiento. Pero, al mismo tiempo, como el lenguaje también es una herramienta de reflexión, dificulta que los sujetos entiendan su propio sufrimiento porque les faltan las palabras para dar sentido al propio sufrimiento. Además, para el sufrimiento social, aquel que puede ser entendido como lenguaje intersubjetivo, entra en juego otra particularidad. El ser humano está capacitado para sentir empatía, es decir, sentir de forma similar, no igual, que el otro, y para compartir de esta forma sentimientos ajenos. Podemos leer empáticamente los sentimientos de los demás. Esto significa que si infligimos algún tipo de desprecio a los demás, tenemos que silenciar esta voz empática. Tenemos que invisibilizar el sufrimiento ajeno para poder hacer daño. Se requiere, por así decirlo, técnicas activas de silenciamiento del sufrimiento. O, al revés, la invisibilización de los otros y el silenciamiento de la voz de su sufrimiento facilita acciones sociales que producen sufrimiento. Y, finalmente, hay una tercera relación entre sufrimiento e invisibilización o silenciamiento. Cuando queda imposibilitada la articulación del sufrimiento, que no solo es una articulación en el espacio público, sino también un tratamiento de digestión, por así decirlo, para la persona que sufre, se puede producir un segundo sufrimiento. Tenemos aquí el doble sufrimiento, tan típico, por ejemplo, en el caso del trauma. Aquellos casos en que un sufrimiento no puede ser superado, entre otras razones, porque le faltan los medios para su articulación, y por ello se crea un segundo sufrimiento. Con otras palabras, no solo hay un silenciamiento del sufrimiento, sino también un sufrimiento añadido del propio sufrimiento. Podemos diferenciar distintas formas de invisibilización. Una primera distinción la encontramos entre silenciamiento e invisibilización física o material, por un lado, y silenciamiento e invisibilización social, por el otro. Esto no significa que las primeras formas no sean sociales, sino que la invisibilización apagaráse como disposición materializada. Seres humanos pueden estar físicamente excluidos del espacio público hegemónico. Los ejemplos más claros de ellos son las fronteras que impiden al otro entrar en nuestros espacios, los muros de los cárceles, o simplemente las múltiples formas de segregación. No obstante, también existen mecanismos más útiles, como nos muestra, por ejemplo, Michel Foucault en su Orden del discurso, donde se hace referencia a que no todos tienen el mismo derecho a hablar, y hay una cantidad muy limitada de personas, normalmente políticos, periodistas, lobbyistas, normalmente dotados de un cierto capital económico, social y educativo que dominan el discurso público. Todas estas serían formas de silenciamiento e invisibilización física porque evitan que el sufrimiento del otro sea escuchado o, más en general, percibido. Ahora bien, los mecanismos más importantes de la invisibilización física del sufrimiento son aquellos donde existe la falta de cualquier relación directa entre agresor y víctima, donde ambos desaparecen detrás de grandes sistemas o estructuras. Un ejemplo de esto sería nuestro estilo de vida, directamente responsables por el cambio climático, que afecta de forma más grave a la población mundial más vulnerable. O, más en general, el sistema global de producción, donde nuestro estilo de vida está relacionado claramente, pero mediado de varias formas con la miseria de gran parte del mundo. Desde Marx, sabemos que detrás de las relaciones de las cosas se encuentran relaciones sociales. Comprando cualquier teléfono móvil, entramos en relación con aquellas personas que tienen que pulir durante diez horas mínimo diariamente y por un salario indigno este aparato. O, al tomar una taza de café, estamos entrando en contacto con las condiciones laborales de los agricultores en sus países productores. El desprecio estructural, en este sentido, consiste básicamente en el supuesto impuesto por los mercados con sus poderes fácticos de que una hora de trabajo en el primer mundo equivale a toda una jornada laboral en otras regiones y, por tanto, que nosotros valemos y merecemos mucho más que aquellos a los que el mercado ha despreciado. En última instancia, en un sistema de perfecto sufrimiento invisibilizado físicamente, ni siquiera tendríamos una forma de desprecio, ya que para despreciar hay que percibir previamente al otro y su sufrimiento. Eso era la invisibilización física y, por otro lado, tendríamos el silenciamiento social. Tienen estos los casos en que el otro es visible y se puede escuchar perfectamente su voz, pero no lo tenemos en cuenta de la misma forma. En estos casos, miramos a través del otro, como si no estuviera presente. Similar a este fenómeno de mirar a través, como técnica de invisibilización social, tenemos casos en que las articulaciones verbales de otros no les damos importancia. Es decir, en este último caso no se trata de un impedimento físico, sino de una desatención socialmente aprendida, que a minura es una forma de desprecio. Estructuralmente son las voces de las mujeres, de minorías étnicas, de clases sociales bajas, las que no son escuchadas de la misma forma, incluso ahí donde sí que se expresan. Para el caso de las mujeres, se ha hecho famosa hace poco el concepto de Rebecca Solnit de mansplaining, es decir, prácticas en las que actos de comunicación por parte de una mujer son sistemáticamente intervaloradas. Este ejemplo de las mujeres también se produce en otros grupos no hermónicos. Otra diferenciación más para comprender los procesos de invisibilización es la diferenciación según si el silenciamiento y la invisibilización parten de la víctima, o más en general, de la persona silenciada, por un lado, o del agresor, o de la sociedad, por otro. Desde una perspectiva sociológica, esta diferencia solo puede ser entendida como analítica. Ni víctima ni agresor son individuos aislados, sino que se hallan dentro de redes sociales y han sido socializados, es decir, han interiorizado ciertas pautas y normas de su alrededor. Con otras palabras, todo lo que se presenta aquí como individual, ya sea de la víctima o del agresor, tiene un fuerte componente social aprendido. Dicho esto, la invisibilización que parte de las víctimas se da cuando los individuos no se atreven a mostrarse o a expresarse. Ya Irving Goffman estudió el manejo de la impresión, sobre todo en relaciones con estigmas, es decir, técnicas de invisibilización de características socialmente consideradas no deseables. Podemos ver en ello, una vez más, una clara pauta social. Todos conocemos situaciones, por ejemplo, en las clases universitarias, donde se pide una intervención activa y solo se atreven unos pocos a participar. Sobretodo, si dicha participación está relacionada con una exposición física, como en el caso de una presentación voluntaria frente a la clase. Si nos fijamos en estos pocos que se deciden a intervenir, observamos que en su inmensa mayoría son varones y o de clase media alta. La vergüenza aprendida, las experiencias biográficas de silenciamiento, favorecen que grupos no hegemónicos se autosilencian y autoinvisibilicen. Este silenciamiento puede producirse, por supuesto, en todas las esferas sociales. Podemos no atrevernos a exigir atención afectiva, podemos sentir vergüenza de reclamar nuestros derechos o podemos esconder nuestras capacidades. En las palabras de Axel Honneth, esto correspondería a diferentes formas de personalidad danadas, la falta de autoconfianza, autorespecto y autoestima. Por otro lado, el agresor, o más en general la sociedad, también puede silenciar e invisibilizar. Y de nuevo lo puede hacer según las tres esferas ya mencionadas. Puede silenciar las exigencias de amor mediante una separación física o simplemente percibiendo las necesidades del otro como menos importante. Puede silenciar las exigencias de reconocimiento legal, limitando, por ejemplo, los derechos de participación política o fomentando una segregación social del espacio público. Y finalmente puede silenciar evaluando las capacidades de los otros. Una vez más, son sobre todo grupos no hegemónicos. O invisibilizar, por ejemplo, mediante la segregación en el lugar de trabajo. Un ejemplo de esta última esfera de invisibilización sería el funcionamiento de grandes empresas multinacionales donde se diseñan y crean las campañas publicitarias en Europa mientras se produce en países con durosa producción laboral y social de los trabajadores, excluyendo así a estos trabajadores de la visibilidad social de los diseñadores, pero también y sobre todo de los clientes. Sus voces y su sufrimiento queda silenciado como todos esos mecanismos de invisibilización y silenciamiento posibilitan y refuerzan el sufrimiento social, aquel que no debe ser para el crítico social, no solo el sufrimiento en sí, sino la existencia de estos mismos mecanismos apuntan ya a un orden social patológico. No es la existencia misma de mecanismos de selección, de atención o la existencia de un orden del discurso en general lo que apunta al sufrimiento y lo que puede aumentarlo. Más bien, se trata de un orden de visibilización que sigue las mismas líneas de la injusticia social que han provocado el surgimiento del sufrimiento en primera instancia. El sufrimiento social como patología social contradice a las propias bases y exigencias normativas de los participantes de interacción. Esto significa que la invisibilización que contradice de nuevo la exigencia normativa de superar el sufrimiento social podría ser percibido incluso como una patología de segundo orden, una patología estructural que tapa y por ende impide resolver una patología del primer orden. Un análisis del sufrimiento silenciado por contra apunta entonces al opuesto de este orden social patológico, a una sociedad que permite una autorrelación lograda. vengo ahora al segundo punto, a los mecanismos de visibilización y control. De lo dicho hasta ahora, se podría deducir que la solución de los problemas relacionados con la invisibilidad apunta a la visibilidad. Si la invisibilidad, como problema epistemológico y metodológico, deriva en sufrimiento, y sobre todo, si hay personas que sufren de invisibilización, y si esta invisibilización impide la superación del sufrimiento, entonces, puede parecer que la visibilización sea un imperativo epistemológico, metodológico y ético. La visibilización sería entonces algo así como una inclusión discursiva y podría ser un medio adecuado contra los problemas de representación de aquellas personas que sufren, así como de aquellas experiencias que producen sufrimiento. No obstante, en su famoso texto sobre la invisibilidad, Axel Honneth aborda la visibilidad física como condición no sólo del reconocimiento, sino también del desprecio. Al mismo tiempo, menciona en una nota del pie, no del original inglés, sino de la versión alemana ligeramente modificada, que también es la base para la traducción al castellano, la posibilidad de que también la visibilidad pueda ser un mecanismo de poder y de control. Por ello, en este apartado se va a girar la perspectiva de la invisibilidad para mostrar la dialéctica de los procesos de visibilización del sufrimiento. Este giro arroja también una nueva luz sobre la posibilidad de hacer crítica social basado en el sufrimiento. Podemos argumentar con Foucault que si la inclusión discursiva significa aceptar toda una serie de precondiciones, un orden discursivo con sus mecanismos de poder, y si la visibilidad puede significar desprecio, entonces, quizá la solución esté en la invisibilidad y no en la visibilidad. Papadopoulos y Tzianos exploran esta posibilidad de la imperceptibilidad como una práctica política. No se trata de la impercibilidad física, sino de un devenir impersonal, no identificable, y de esta forma escapar a los mecanismos de control del Estado. En su trabajo sobre migración muestran como un devenir imperceptible puede ser una estrategia consciente de resistencia. Mencionan a aquellos inmigrantes que queman sus papeles voluntariamente deshumanizándose, desindividualizándose y desindificándose para convertiéndose en difícilmente tratables para las autoridades europeas. Algo parecido podemos observar con algunos activistas por ejemplo del movimiento queer que intentan escapar a las clasificaciones binarias porque conocen sus consecuencias represivas. En otras palabras, en vez de luchar directamente por el reconocimiento de ciertas categorías sociales, ya sea la categoría de homosexual o de inmigrantes en papeles, como forma de luchar contra el sufrimiento relacionado con esta categoría, estas personas buscan otro camino. Rechazan convertirse en sujeto político, en sub-yecto, es decir, en sometidos. Quizás sea esto también lo que Foucault tenía en mente cuando identificó la crítica como proceso de desubjugación. Esta negación a convertirse en sujeto político no debe crear la falsa impresión de que las estrategias de autoinvisibilización o del éxodo político, como lo llaman papadopoulos y tzianos, no son una estrategia política. Más bien, se trata de una estrategia política mucho más profunda que la lucha por el reconocimiento de ciertas categorías sociales. Se trata de cuestionar el marco, el orden social de las categorías mismas. Cuando las categorías sirven para la creación de desprecio, se puede luchar por su revalorización, pero igualmente se puede rechazar el proceso y el resultado de la categorización misma. Desde una perspectiva sociológica crítica, este ejemplo muestra la importancia de incluir la perspectiva de poder en las reflexiones sobre la visibilidad. Visibilización como estrategia de poder y control, como régimen de visibilidad trata de visibilizar al otro, de exigir transparencia para el otro, de dejar de saber que es observado y al mismo tiempo escapar a la visibilidad propia. Así, por ejemplo, en los grandes panópticos actuales se coleccionan datos muy íntimos. El médico, el psicólogo y el cura, visibilizan hasta la parte más escondida de nuestro ser. Todos los pasos que damos en Internet, es decir, en esta nueva esfera pública, pueden ser recogidos, tanto legal como ilegalmente, y analizados para acumular información sobre nosotros. Y como académicos, sabemos del panóptico digital que se ha creado con los sistemas de evaluación, los repositorios digitales y los grandes sistemas de búsquedas como Google Scholar. De esta forma, la visibilidad para el observador se convierte en visibilidad del observado para sí mismo. Nosotros mismos podemos saber nuestros factores de impacto y nuestros índices H, y nosotros podemos internalizar esta visión dominante del mundo y orientar nuestros comportamientos conforme a ella. Pero el régimen de control va mucho más allá de los individuos. La biopolítica y el régimen de control apuntan a grupos de personas, por ejemplo, a su clasificación en deseables y no deseables, en seguros y peligrosos, y en aptos y no aptos. Al mismo tiempo, el poder clasificador de control se esconde. Poco se sabe sobre el uso concreto que se hace desde los estados o desde las empresas privadas de nuestros datos. desde esta perspectiva de poder, podemos nombrar otro tipo de autoinvisibilización con efecto emancipador, desde un punto de vista psicológico, que sería la retirada en la tradición estoica como una posibilidad de escapar a los múltiples imperativos sociales. Sería esta la negación de entrar en el juego de la autoinvisibilización. Negarse de presentar una identidad constantemente favorable y, en última instancia, el rechazo de pedir constantemente reconocimiento social. Como práctica consciente, esta retirada requiere ciertas capacidades, ya que, en el contexto social actual, marcado por la lucha del reconocimiento y el respeto en el trabajo y en la vida personal, donde la colaboración y la interacción parecen enormemente valiosos, convertirse en invisible resulta muy difícil. Este tipo de invisibilización defiere del descrito por Papáctor Pulositzianos. En términos generales, podemos entender esta estrategia como la negación de ser leída. Mantenerse en silencio o rechazar responder forma parte de una estrategia que duda del orden general de la visibilización. pone en duda quién tiene el derecho de preguntar determinadas cuestiones y a quién. Pone en duda el marco general de la pregunta. Cuando se nos pregunta por dos alternativas inaceptables, el silencio a menudo parece la mejor opción. Mientras que la estrategia política del éxodo descrito por Papáctor Pulositzianos niega el reconocimiento o, mejor dicho, el desprecio, es decir, el sufrimiento social relacionado con ciertas categorías, ya sea la categoría de mujer, homosexual, extranjero, la retirada estoica es la negación de toda una esfera o todo un sistema de distribución del reconocimiento. Es la negación de las relaciones primarias del Estado o del mercado laboral como esferas de reconocimiento. En resumiento, se pueden diferenciar entonces tres tipos de lucha contra el sufrimiento social o el desprecio. Cada uno de ellos tiene un anclaje inmanente diferente y con diferentes capacidades para trascender el orden social dado. Y cada una tiene otra relación con la visibilización y la invisibilización social. El primer tipo sería la clásica lucha por el reconocimiento dentro de una esfera. Esta lucha puede ser abierta, por ejemplo, discursivamente como la lucha por un mejor salario de los trabajadores de la salud o por igualdad de derechos de la población inmigrante. No obstante, la ventaja de la perspectiva del sufrimiento social radica en que puede contemplar también la lucha indirecta en forma de sensaciones afectivas negativas cuyo hilo tenemos que seguir para entenderlas como formas de luchas por el reconocimiento. Respecto a la inmanencia, esta forma aceptaría las normas tal como se encuentran en las esferas sociales existentes. Respecto a su carácter trascendiente, se ha criticado ya varias veces sus limitaciones y no apuntaría más allá del marco normativo institucionalizado ya existente. Esta lucha por el reconocimiento sería también una clásica lucha por la visibilización social. La segunda estrategia relacionada con la invisibilización emancipadora del éxodo político descrito por Papadopoulos y Zizianos representa una lucha contra las categorías del reconocimiento. Estas luchas pueden ser directas, es decir, formularas abiertamente, o indirectas, es decir, reconstruibles por el investigador. Estas luchas no apuntarían a un reconocimiento dentro de una categoría dada, como por ejemplo la de inmigrante, sino se darían por un reconocimiento igual fuera de estas categorías, por ejemplo como persona. Así también el movimiento queer suele negar tanto discursivamente como en la práctica la ordenación del mundo en categorías binarias de género y orientación sexual. También en estos casos se aceptaría como anclaje inmanente el sufrimiento o el no cumplimiento de ciertas pretensiones en las diferentes esferas sociales, es decir, de amor, respeto y valoración social. El carácter trascendente, no obstante, llegaría un poco más lejos al apuntar a la desintegración de ciertas categorías sociales y de una ordenación simbólica y material del mundo según estas categorías. Tendríamos aquí una lucha que juega con la dialéctica de la invisibilización y mientras procura invisibilizar al individuo busca la visibilización colectiva impersonal así como la visibilización de las estructuras sociales del desprecio. Ahora, la tercera posibilidad de crítica incluida en lo que hemos nombrado aquí la retirada estoica ya no se suele formular abiertamente y directamente. Tal como hace Bartleby el escribiente en el libro de Melville que no solo se niega a participar sino también a dar explicaciones la retirada estoica como invisibilización emancipadora ya no suele formular abiertamente su crítica social y por tanto tiene que ser el observador social quien expresa la práctica de la retirada en forma de crítica. Esta lucha por el reconocimiento o más bien contra el desprecio y el sufrimiento relacionado con la imposición de la permanente autorepresentación tiene un carácter mucho más trascendiente. Le echaza las mismas esferas de reconocimiento. Le echaza que tengan que ser las relaciones primarias las que otorgan amor. Que tiene que ser el Estado que proporciona respeto o que tiene que ser el mercado laboral quien proporciona la valoración social. Esta retirada estoica no niega la importancia de la autoconfianza el autorespeto y la autoestima pero niega que tengan que ser proporcionados de esta forma y por estas instituciones sociales. Quizá la retirada pueda entenderse como un señal de una autonomía mayor. ¿No consiste la autonomía justamente en esto? ¿En no tener que estar pidiendo constantemente reconocimiento? De no depender para la propia autorrelazón de unas ciertas instituciones de reconocimiento quizá podría ser mucho más radical que luchar por un reconocimiento patológico en sí. Y llego a la conclusión. El análisis del sufrimiento por patologías sociales apunta a la comprensión de las estructuras sociales y de las narrativas culturales que influyen en su sufrimiento. La percepción, la expresión o por lo contrario, en la invisibilización de estos. Aún así, el carácter prelingüístico, tanto como el orden del discurso que impide a ciertas experiencias ser percibidas adecuadamente, dificultan el acceso al sufrimiento ajeno. El estudio del sufrimiento por patologías sociales, por tanto, requiere tomar en serio el análisis sobre mecanismos de visibilización e invisibilización que no solo impiden la superación del sufrimiento, sino que a menudo lo refuerzan, incluso lo producen. Para ello, hay que tener en cuenta la dialéctica de la invisibilización. Es decir, la invisibilización puede provocar y mantener el sufrimiento social y también puede funcionar como dispositivo de control que igualmente impide la superación del sufrimiento. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Gerson. Muchas gracias por la plente ponencia. Voy a dar el paso ahora al profesor cuya ponencia lleva como título Patologías sociales y patologías culturales. El rol de la crítica de la cultura en los orígenes filosóficos de la teoría crítica. El profesor Cedro Ortega es doctor en filosofía en la Universidad de Valencia con una tesis doctoral sobre la teoría crítica de Jürgen Habermas. Entre el 2008 y el 2013 estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Valencia. Ha realizado diversas estancias de investigación en la Universidad de Columbia de Nueva York. Actualmente es investigador contratado postdoctoral en la Universidad de Valencia y en escolar en la Columbia University de Nueva York. Le doy el paso entonces al profesor Ortega. Bien, muchísimas gracias Noemí por la amable presentación y me parece que se oye correctamente, ¿verdad? De acuerdo, muchas gracias Noemí por la presentación y muchas gracias especialmente a Gianfranco Casuso y a todo su equipo por su fantástico trabajo en la organización de este evento y por darme la oportunidad de participar en él. Es un verdadero placer estar aquí en este aquí virtual con todos ustedes aunque ojalá sinceramente ojalá este aquí significara Lima y no el salón de casa pero bueno esperemos que pronto pueda ser así y en este sentido quiero agradecer también a todos los presentes que están siguiendo este evento a través de las pantallas etcétera Mi ponencia trata como se puede ver en el título sobre los orígenes filosóficos de la teoría crítica aunque ciertamente no existe todavía es curioso no existe un consenso ni siquiera en los ámbitos especializados sobre la extensión de esta etiqueta la etiqueta de la teoría crítica en lo que sigue yo lo voy a considerar como coextensiva es una razón básicamente funcional como coextensiva de la etiqueta Escuela de Frankfurt y a su vez voy a considerar esta etiqueta Escuela de Frankfurt como aquella tradición de pensamiento que nace a comienzos de los años 30 con los estudios programáticos de Max Verheimer y sus colaboradores primero en Frankfurt y luego en Nueva York y es proseguida mediante renovaciones críticas etcétera por la línea de autores que va de Jürgen Habermas a Rahel Jägg y en la actualidad pasando por autores como Axel Honneth o Albert Feilmer etcétera a la hora de seleccionar los filósofos que mayor influencia han tenido en esta tradición de pensamiento voy a tomar como punto de partida el influyente ensayo de Axel Honneth que es conocido por todos sobre patologías sociales Honneth trata de hacer ver que en Rousseau en Hegel en Marx y en Nietzsche se configura la idea de una filosofía social encargada de criticar las patologías sociales derivadas del proceso de modernización ahora bien aunque la idea de patologías sociales resulta de la mayor importancia a la hora de comprender los orígenes de la teoría crítica y por eso es el tema central de este evento mi hipótesis de partida es que es preciso complementarla esta idea de patologías sociales con la idea de patologías culturales mientras que las primeras se derivan del proceso de racionalización social que culmina en el estado constitucional y el capitalismo industrial a finales del siglo XVIII las segundas se derivan del proceso de racionalización cultural entendido en el sentido que lo entiende Max Weber como un proceso de diferenciación de esferas de valor el objetivo de la ponencia por tanto es ofrecer una reconstrucción de los orígenes filosóficos no de los orígenes sociológicos sino específicamente filosóficos de la teoría crítica como crítica de los procesos de racionalización social y cultural no solo social sino social y cultural para ello doy cinco pasos en primer lugar analizo brevemente estos procesos de racionalización sociocultural así como el tipo de patologías o ofrece una definición sucinta del tipo de patologías a que dan lugar estos procesos y tras ello trato de sacar a la luz la forma en que Rousseau primero luego Hegel Marx y Nietzsche valoran cada uno de estos procesos patológicos bien con respecto al primer punto los procesos de racionalización sociocultural al contrario de lo que de lo que se suele pensar la formulación de diagnósticos críticos con la modernidad no pertenece exclusivamente ni mucho menos al llamado pensamiento progresista o al pensamiento crítico también el conservadurismo en sus muy diversas modulaciones históricas ha ofrecido este tipo de diagnósticos por mucho que su crítica o que el objeto de su crítica no fuera tanto el mercado capitalista o al menos no lo fuera a partir de 1840 cuando el conservadurismo se hermana con la burguesía en contra del radicalismo democrático y en contra del socialismo como digo no fuera el objeto de su crítica tanto el mercado capitalista cuanto los procesos de racionalización cultural llamaré por tanto en un sentido muy amplio crítica progresista de la sociedad aquellos enfoques que denuncian las patologías sociales generadas por los procesos de racionalización social al tiempo que aceptan los procesos de racionalización cultural por su parte llamaré crítica conservadora de la cultura aquellos enfoques que aceptando la modernización social hayan una fuente de enfermedades enfermedades culturales en los procesos de racionalización cultural para que esta categorización tenga sentido es preciso profundizar un poco en el significado de las expresiones racionalización social y racionalización cultural como es sabido Weber entiende el proceso de racionalización como un progresivo desencantamiento del mundo aunque los rasgos de este proceso que van pues desde la matematización de la ciencia hasta la burocratización de la administración estatal parecen constituir un amalgamiento más o menos inconexo vinculado con las ideas de predecibilidad apoyo en la experiencia calculabilidad eficiencia etcétera pues Habermas ha diferenciado tres subprocesos dentro de este proceso que se presuponen mutuamente la racionalización social en primer lugar refiere al surgimiento de la economía capitalista articulada en torno a la empresa privada y del estado burocrático definido como el órgano que ostenta el monopolio de la violencia legítima la famosa definición de Weber la racionalización de las estructuras de personalidad bajo el surgimiento de lo que Weber llama una forma metódica de vida queda representada en las tesis intramundana del protestantismo y la racionalización cultural por último el tercer subproceso refiere a la transformación de las imágenes del mundo de las cosmovisiones y está compuesta por dos grandes hornadas dos grandes tránsitos el tránsito desde las cosmovisiones míticas hasta las cosmovisiones religiosos metafísicas y el tránsito desde estas últimas hasta la modernidad bien desde un punto de vista filosófico a mi juicio es este tercer proceso el proceso de racionalización cultural el que reviste mayor interés desde sus inicios las cosmovisiones las cosmovisiones han operado como un instrumento para resolver un problema muy determinado de las sociedades que es el problema de la desintegración social es decir el problema que se le presenta a determinadas sociedades cuando no logran contener la tensión entre las pretensiones egocéntricas de sus miembros y sus disposiciones a aceptar las normas sociales de acuerdo con la tesis de la doble hornada de racionalización cultural el primer impulso en la transformación de estas cosmovisiones se produce con el tránsito desde las sociedades neolíticas que poseen tradiciones míticas acuñadas de forma oral hasta las sociedades estatalmente organizadas de las primeras culturas escritas en esta primera hornada las imágenes míticas son sustituidas por cosmovisiones de tipo religioso y metafísico estas cosmovisiones que surgen durante lo que Jaspers ha llamado la era axial es decir entre el 800 y el 200 antes de Cristo se basan en explicaciones cognitiva y moralmente mucho más exigentes ahora bien este fundamental impulso constituye tan solo un primer estadio en el proceso de racionalización cultural cuyo cumplimiento se da tan solo con la segunda hornada de racionalización con ella las imágenes religioso-metafísicas quedan a su vez sustituidas por una diferenciación de esferas culturales de valor a la matematización de la ciencia le acompaña una autonomización del arte con respecto a las antiguas bases sacras una universalización del derecho una universalización también de la moral en términos de deontologismo resurgimiento del derecho racional moderno etcétera bien desde una perspectiva histórica el proceso que reviste mayor interés de los tres subprocesos a mi juicio es el de la racionalización social que apunta como digo al surgimiento de la economía capitalista industrial y de la administración estatal moderna este proceso se corresponde con lo que Eric Hossbaum ha llamado la doble revolución es decir la revolución industrial inglesa y la revolución francesa empezando con el proceso de racionalización social económica las primeras formas de economía hago un recorrido totalmente apresurado y sistemático las primeras formas de economía capitalista se remontan a los siglos XIII y XIV en las ciudades del norte de Italia comienza a surgir en este momento un subsistema económico que organizándose en términos de derecho privado se va diferenciando progresivamente de lo político ahora bien este capitalismo comercial de la baja de la media no es por supuesto el producto último del proceso de racionalización social económica sino tan solo el inicio de un proceso que culmina con el capitalismo industrial a finales del siglo XVIII el hito histórico del proceso de racionalización social política en segundo lugar lo marca la revolución francesa aunque el surgimiento de un subsistema político moderno se dio solamente con la figura del estado absoluto del siglo XVII que fue avanzando tras las revoluciones constitucionalistas las revoluciones francesas y americanas hacia el estado constitucional y luego tras las revoluciones de 1830 y 1648 hacia el estado democrático de derecho aunque el surgimiento de un subsistema político moderno se dio solamente en ese momento en el siglo XVII el proceso de constitución de una administración política juridificada se retrotrae al menos hasta el imperio romano la revolución papal de Gregorio VII que se produce a mediados del siglo XI en el contexto de una Europa totalmente feudal constituye un nuevo y decisivo eslabón efectivamente con la autonomización de la iglesia como una organización jurídicamente unificada y desprendida de las ataduras del poder feudal se abre el camino para el surgimiento de un estado diferenciado tanto de la iglesia como de la economía la culminación de este proceso habrá de esperar nuevamente hasta finales del siglo XVIII la revolución del subsistema político cuyo actor universal es la burguesía significa la aparición de una administración estatal vinculada a un territorio nacional la abolición de los privilegios políticos tributarios y sociales de la aristocracia y el clero y la liberación de la economía con respecto a sus ataduras político-feudales bien, asentados en esta breve comprensión de los procesos de racionalización social y cultural ahora podemos proponer una definición muy sucinta muy apresurada también de las nociones patología social y patología cultural a mi modo de ver podemos hablar de patologías sociales en sentido estricto cuando se trata de prácticas que reúnen al menos los siguientes rasgos ser inducidas por los propios subsistemas sociales y no por agentes externos o por elementos internos individuales poseer una dinámica claramente identificable y permanente y no ser un fenómeno esporádico y tener como consecuencia una paralización de la posibilidad de desarrollar formas de vida autorrealizadas y autodeterminadas por su parte las patologías culturales poseen también un carácter autopoyético se producen a sí mismas también tiene una dinámica identificable y también socavan las condiciones que permiten el florecimiento de vidas autodeterminadas y autorrealizadas si bien en este caso el origen no son los subsistemas sociales el mercado del estado sino que este origen hay que buscarlo en alguna de las esferas que compone la cultura moderna bien sobre la base de estas aclaraciones puede entenderse mejor nuestra diferenciación entre crítica progresista de la sociedad y crítica conservadora de la cultura aunque cada uno de estos enfoques se nutre de una larga tradición de pensamiento ambos arrancan en rigor con los procesos revolucionarios de finales del siglo XVIII el primer grupo ha transitado desde el capitalismo perdón desde el socialismo utópico y la posterior rectificación materialista hasta versiones actuales como por ejemplo la tesis de la colonización del mundo de la vida de Jürgen Habermas mientras que el segundo grupo el de la crítica conservadora de la cultura ha recorrido el camino que arranca con el conservadurismo anti-burgués o anti-revolucionario de comienzos del siglo XIX como Edmund Burke o Josef de Maistre pasando por la revolución conservadora del periodo de Weimar como Ernst Junger o Carl Smith hasta llegar a las diversas versiones del conservadurismo ya vengan de tradiciones más bien norteamericanas en el caso de Daniel Bell por ejemplo o más bien de raíz alemana como Arnold Gellin etcétera o luego Leo Strauss el criterio empleado para diferenciar entre ambos grupos se habrá visto que no resulta ni mucho menos exacto en todos los casos es muy claro por ejemplo que el temprano conservadurismo no acepta el proceso de racionalización social o también es claro que algunos de los estadios de la teoría crítica o de la crítica progresista de la sociedad como la que era representada por ejemplo en la dialéctica de la ilustración ven en la cultura moderna instancias de justificación ideológica de la dominación social ello explica que en nuestro rastreo sobre los orígenes filosóficos de la teoría crítica no aparezcan solo críticas contra la racionalización social sino también críticas contra las patologías culturales y bien una vez expuesto en este primer punto los procesos de racionalización social y cultural y una definición provisional de las ideas de patología social y cultural paso ahora a dedicar unos minutos brevemente para cada uno de los autores y intentar ver cuál es la valoración que hacen cada uno de estos autores de estos procesos comienzo con la crítica de la civilización de Jean-Jacques Rousseau aunque estoy de acuerdo con Honeth en que en el llamado discurso sobre el origen de la desigualdad que Rousseau publica en 1755 se encuentra el origen de lo que podemos llamar una crítica de la racionalización social a mi juicio es igualmente cierto que en Rousseau se hallan los cimientos de una crítica digamos conservadora de la cultura el origen de esta segunda crítica se encuentra en un discurso publicado solo 5 años antes que el anterior bajo el título de discurso sobre las ciencias y las artes conocido normalmente como el primer discurso en contra de la posición ilustrada Rousseau adopta aquí una perspectiva crítico-cultural según la cual las ciencias las artes y las letras es decir el espectro de la cultura no han contribuido dice sino a la corrupción de las costumbres de la especie aunque es claro que aquí puede hablarse de una crítica de la cultura esto es muy evidente a mí no me resulta tan claro que se trate de una crítica de la racionalización cultural moderna en su crítica cultural Rousseau no parece tener en mente los procesos de racionalización moderna que ocasionan la diferenciación de esferas de valor sino que parece tener en mente el espectro mismo de la cultura frente a la naturaleza una posible forma de interpretar esto sería diciendo que Rousseau en este caso no está apuntando a la segunda hornada de racionalización cultural es decir a la diferenciación de esferas de valor sino directamente la primera hornada es decir la primera hornada de racionalización al tránsito de las sociedades analíticas hasta las sociedades de la era axial en la que constituyen digamos de alguna forma una diferenciación entre naturaleza y cultura pero en todo caso algo diferente ocurre en el segundo discurso donde la crítica de la cultura da paso aquí sí a una crítica de las patologías derivadas del proceso de racionalización social la principal de estas patologías es para Rousseau la desigualdad social y su estrategia para diagnosticarla resulta muy sencilla muy conocida la crítica de la sociedad contemporánea ha de practicarse sobre el contraste normativo de un estado natural anterior a la socialización en el progresivo alejamiento del ser humano de su estado primitivo se halla el origen de las desigualdades existentes en la sociedad moderna Rousseau atribuye a la naturaleza humana dos facultades el amor de sí mismo que le empuja a procurarse su autoconservación y la piedad que le inspira dice Rousseau una repugnancia natural ante el sufrimiento de sus semejantes sobre esta base Rousseau muestra que la naturaleza humana no ofrece por sí misma ningún incentivo psicológico para la instauración de la desigualdad social ¿cuál es entonces la fuente de esta desigualdad? pues es en este punto donde Rousseau introduce la idea capital de amor propio no amor de sí mismo sino amor propio mientras que en el estado de naturaleza el ser humano se mira a sí mismo como el único espectador que le observa lo cual impide pues el sufrimiento de vicios como el odio o la envidia en la sociedad civil configura su autocomprensión en las relaciones de reconocimiento de sus compañeros de interacción esta individuación por socialización es comprendida aquí en su significación más negativa ¿no? al contrario de la tesis de Axel Honeth aquí se comprende la individuación por socialización también en la línea de uno de los puntos que ha comentado Beno hace un rato en una versión de una significación totalmente negativa ahora bien aunque el amor propio actúa como detonante de la desigualdad Rousseau entiende que esta desigualdad aparece como resultado de una combinación de factores diferentes y entre estos factores otorga un papel central a la propiedad privada en un famosísimo pasaje del segundo discurso dice lo siguiente el primero que tras haber cercado un terreno se le ocurrió decir esto es mío y encontró personas lo bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil es justamente en este momento cuando su crítica de la racionalización social aparece más claramente pues la crítica de la propiedad privada de la tierra que es lo que está formulando apunta ya a una forma de economía históricamente concreta a saber aquella en la que un grupo de personas posee los medios productivos sobre los que trabaja otro grupo de personas bien si bien la crítica de la racionalización social es muy clara en lo que refiere a este aspecto económico a mi juicio no lo es tanto en lo que hace al aspecto político de la racionalización social política aunque Rousseau critica que las instituciones políticas modernas justifican formas de dominación y de desigualdad esta crítica no puede considerarse a mi modo de ver en sentido estricto una crítica del resultado de la racionalización social política y esto es así por la sencilla razón por la razón histórica de que este proceso aún no había sido consumado históricamente en el momento en que exigió Rousseau es decir antes de la revolución francesa a excepción de Gran Bretaña que había hecho su revolución un siglo antes y a excepción de algunas pequeñas repúblicas las monarquías absolutas gobiernan en este momento toda Europa no es por tanto el estado democrático de derecho lo que tiene en mente Rousseau obviamente en su crítica de las instituciones políticas sino que más bien al contrario esta forma de estado que él anticipa en el contrato social le sirve como contraste normativo para su crítica de las instituciones políticas bien paso ahora en tercer lugar a la valoración de Hegel sobre los procesos de racionalización sociocultural tengo que hacerlo desde una forma casi caricaturesca exponiendo los rasgos centrales de cada uno de los diagnósticos como en el caso de Rousseau el estudio sobre la postura tomada por Hegel ante los procesos de racionalización sociocultural debe tener presente naturalmente cuál era el estado de la sociedad de la época es decir cuál era el estado de la racionalización sociocultural bien aunque los estados de la confederación germánica fue establecida en 1915 para suceder a la napoleónica confederación del Rhin estuvieron marcados durante la restauración por una dura restricción de libertades civiles lo cierto es que también aquí como en otros estados europeos se inició el proceso de constitucionalización la constitución de la confederación germánica que fue aprobada en Viena en 1815 obligaba a todos los estados miembros a dotarse de una asamblea parlamentaria en que estuviera representada la soberanía la transformación política de Prusia tomada la forma de una monarquía constitucional es uno de los casos a mi juicio paradigmáticos de lo que llamamos racionalización social política en este contexto los fundamentos de la filosofía del derecho de Hegel no se proponen por supuesto inventar una forma de estado una forma de economía una forma de moral normativamente superior sino más bien captar el mundo moderno como encarnando ya lo racional si esto es así pues no parece posible hablar aquí de una crítica de los procesos de racionalización ahora bien dado que en el sistema de Hegel existe un estadio final que constituye lo racional es decir el estado todos los momentos anteriores son objeto de la crítica esta crítica tiene un carácter muy especial puesto que no se dirija a la existencia de estos momentos estos estadios anteriores sino a su carácter todavía incompleto entonces la pregunta es ¿existe en Hegel una crítica de las patologías socioculturales derivadas de la racionalización de la modernización? mi tesis es que no no existe si existe en cambio una crítica contra la incompletud de ciertos momentos como es sabido los fundamentos de la filosofía del derecho se articular en tres momentos cada uno de los cuales va realizando la libertad el derecho abstracto la moralidad y la síclica y la criticidad esta última por su parte se compone de la familia la sociedad civil y el Estado mientras que el derecho abstracto esta es mi interpretación el derecho abstracto y la moralidad constituyen el resultado de la racionalización cultural la sociedad civil y el Estado constituyen los resultados de la racionalización social si lo entiendo bien el último de los elementos que queda que es la familia la pequeña familia burguesa que Hegel tiene en mente es uno de los resultados a mi juicio de la racionalización cultural puesto que en ella el amor matrimonial que está inspirado por los derechos de la subjetividad constituye el vínculo básico veamos ahora entonces brevemente las formas que adquieren las críticas a la racionalización en cada uno de estos estadios bien Hegel vincula el derecho abstracto con la propiedad en la medida en que la persona será una esfera externa donde queda reflejada su libertad en su defensa de la propiedad privada garantizada por el Estado vemos la afirmación de los procesos de racionalización social y cultural ahora bien en el derecho la voluntad libre como es sabido existe únicamente en algo exterior en la propiedad con la introducción del elemento subjetivo de la libertad hace aparición el punto de vista de la moralidad que constituye el segundo momento aunque este nuevo estadio muestra la unilateralidad del anterior Hegel no está criticando el derecho en tanto un producto de la racionalización sino que lo está defendiendo como un momento necesario obviamente por lo demás en la crítica hegeliana contra el formalismo de la moralidad encontramos la más clara protesta contra este producto de la racionalización cultural pero nuevamente esta crítica no debe confundirnos sobre la consideración que a Hegel le merece este segundo estadio la conciencia moral moderna la conciencia que se da a sí misma a su propia ley es un producto de la racionalización cultural que Hegel ve naturalmente como necesario esta conciencia no obstante es el aspecto formal de una voluntad que solamente en el siguiente estadio en el último en la eticidad puede recibir su contenido la eticidad se encarna como digo en tres momentos la familia la sociedad civil y el estado la familia tiene su punto de partida en el libre consentimiento es decir en el estar enamorados ahora bien con el cuidado del matrimonio con el cuidado y la educación de los hijos se ponen también las bases para la disolución de la familia la familia se divide así en una multiplicidad de familias que dan lugar a la sociedad civil la sociedad civil como sistema económico basado en la propiedad y el intercambio es vista por Hegel como un elemento necesario en el desarrollo de la libertad los individuos poseen necesidades que logran su satisfacción a través del trabajo y del intercambio ahora bien Hegel encuentra insuficiente este estadio y es aquí donde su crítica a los procesos de racionalización económica se hace más evidente en el parágrafo 185 de los fundamentos de la filosofía del derecho un parágrafo muy conocido dice lo siguiente la satisfacción de las necesidades necesarias y de las necesidades contingentes es a su vez contingente pues se puede estimular ilimitadamente en esta maraña de contraposiciones la sociedad civil ofrece el espectáculo del exceso y de la miseria y el de la corrupción física y moral como una ambas Hegel atribuye como es sabido a la policía y a las asociaciones profesionales la tarea de corregir estos efectos negativos del mercado puesto que el fin de estas instituciones tiene su verdad en el fin general en sí y para sí la sociedad civil desemboca en el Estado que bajo la forma de una monarquía constitucional constituye la redundancia para Hegel el momento culmen de la racionalización social política sobre la base de esta breve reconstrucción retomo ahora la pregunta puede hablarse aquí en caso de Hegel de una crítica de las patologías socioculturales bueno pues en la medida en que no se pretende anticipar una forma de organización social en que la libertad pudiera quedar realizada sino más bien comprender en qué sentido este valor de la libertad se encuentra ya realizando o al menos se encuentra en vías de su realización la respuesta corta es muy clara no, aquí no se puede hablar de patologías sociales ni culturales en lo que refiere al derecho abstracto y la moralidad las críticas de Hegel han de ser entendidas como protestas contra su unilateralidad o incompletud puesto que estas unilateralidades son superadas en la eticidad en rigor no existe ninguna crítica contra las patologías culturales ¿qué ocurre en este último momento en la eticidad? pues en lo que refiere a la primera esfera yo no veo ninguna forma de hablar de una crítica de las patologías culturales en la aproximación hegeliana de la familia lo que sí que cabe hablar en cambio es de una crítica contra los problemas sociales derivados del subsistema económico y este es a mi juicio el lugar en el que Hegel se aproxima más por así decirlo a la idea de patología pero ahora bien incluso este este momento este último momento es finalmente también subsumido en la última esfera que bajo que pone bajo control los excesos de una economía totalmente autorregulada la pregunta sobre si esta última esfera es decir el estado bajo la forma de una monarquía constitucional es objeto de una crítica a las patologías sociales es una pregunta que no tiene sentido puesto que para Hegel el estado constituye la realización total de la razón paso ahora al cuarto punto pero voy a ser un poco más breve ya los dos que me quedan dedicado a la crítica de la economía política de Marx que Marx supone el caso paradigmático de lo que he llamado crítica de la racionalización social es algo muy evidente la crítica de la economía política representa el más impresionante intento de criticar el proceso de consolidación del capitalismo industrial asimismo en la crítica del derecho formal y del estado de derecho burgués encontramos la rama política de la crítica contra la racionalización social por lo demás toda esta crítica de la sociedad queda fundamentada normativamente esto no lo puedo argumentar pero esta es mi convicción queda fundamentada normativamente en una asunción ilustrada de los procesos de racionalización cultural bien si bien ya Rousseau y Hegel habían dirigido su crítica a los problemas derivados del capitalismo solo en Marx encontramos un análisis exhaustivo de los procesos patológicos insertos en la propia economía ciertamente esto no es así desde el comienzo y ello se debe sobre todo a razones históricas mientras que el Marx de principios de los años 40 afronta la situación de la restauración y en consecuencia reivindica todavía las posturas de la burguesía industrial de Renania frente al conservadurismo de Federico Guillermo IV tras 1848 el periodo revolucionario iniciado en 1789 llega a su fin dando paso a lo que Erich Hussbaum ha llamado de forma muy célebre la era del capital cuando hacia 1843 Marx redacta su introducción a la crítica y la filosofía del derecho de Hegel no tiene todavía contacto no está en contacto con la economía política británica en el marco del debate con los jóvenes hegelianos con Feuerbach y con Bruno Bauer y compañía y partiendo igualmente de la crítica de la religión Marx cuestiona en este punto el diagnóstico hegeliano de un cumplimiento de la filosofía en un mundo ya reconciliado consigo mismo en la cuestión judía otro texto del mismo año Marx critica el proceso moderno de diferenciación entre sociedad civil y Estado la emancipación política como la llama él está encarnada en la revolución francesa significa su juicio la revolución de la sociedad civil y pone las bases para el surgimiento de una escisión del ser humano seguramente criticada por Marx entre burgués y ciudadano ahora bien la crítica de Marx no parece ir encaminada tanto contra este proceso cuanto contra su carácter limitado la emancipación política constituye sin duda un eslabón necesario un eslabón histórico necesario pero este eslabón no es sino el primer paso de una emancipación más amplia que ya no refiere solo a los derechos políticos y civiles esta emancipación humana como la llama Marx significa el desarrollo del ser genérico del hombre del ser humano y solo es posible bajo la condición de una apropiación colectiva y solidaria de la naturaleza bien aunque la crítica de la racionalización social aparece claramente formulada ya en estos tempranos escritos no es hasta la publicación solo un año después en 1840 bueno la redacción porque el texto como es muy sabido fue publicado ya en el siglo XX no es digo hasta la redacción de los manuscritos económicos filosóficos cuando el interés de Marx se centra en la economía la postulada armonía de la sociedad burguesa resultaba ser bajo la óptica de la crítica de la economía política un concepto ideológico que legitimaba el fenómeno oculto tras el modo de producción capitalista a saber que de extrañamiento de las fuerzas esenciales del trabajador el producto del trabajo la mercancía deviene propiedad del no trabajador en la explicación del tránsito hacia la forma mercancía puede verse la crítica marciana contra los procesos de racionalización social el surgimiento de la sociedad burguesa requiere determinadas condiciones entre las que se encuentran la liberación del obrero con respecto a las dependencias de los señores feudales la conversión de todo producto en mercancía la separación entre fuerza de trabajo y medios de producción y la existencia de un marco jurídico que garantice la propiedad privada estas condiciones definen exactamente lo que hemos llamado proceso de racionalización social si retomamos ahora el par conceptual que guía nuestra reconstrucción resultará pues muy interesante observar como la crítica a la economía política presupone y conduce a una crítica del derecho privado y del estado burgués es decir justamente al segundo de los elementos del proceso de racionalización social el proceso de racionalización social político para que el proceso de explotación pueda ocurrir de forma sistemática el capitalista tiene que poder encontrar un grupo de personas dispuestas a trabajar más tiempo del que resulta necesario para reproducirse a sí mismas para reproducirse en tanto mercancía la existencia de este grupo de personas que conforma naturalmente el proletariado presupone determinadas condiciones sociales jurídicas y políticas para que el poseedor de dinero encuentre la fuerza de trabajo en el mercado al modo de una mercancía el trabajador ha de poder disponer libremente de su capacidad de trabajo al mismo tiempo tanto el poseedor como el comprador de la fuerza de trabajo han de aparecer como personas jurídicamente iguales naturalmente la diferencia entre ambos es que el vendedor es además libre dice Marx en un sentido menos conveniente pues dice en un pasaje famoso también del capital carece de otras mercancías para vender está exento y desprovisto desembarazado de todas las cosas necesarias para la puesta en actividad de su fuerza de trabajo con esta afirmación queda cerrado el círculo de una crítica de los procesos de racionalización social que como se puede ver en Marx apunta tanto al subsistema económico como al subsistema político voy ahora al quinto y último punto dedicado a la crítica de la cultura de Nietzsche muy rápidamente bien la crítica de la modernidad practicada por Nietzsche es más clara en lo que hace a la racionalización cultural que en lo que hace a la racionalización social por respecto a esta última voy a defender que Nietzsche mantiene una posición hostil lo cual es muy obvio hacia los procesos de constitucionalización democratización e igualitarismo jurídico así como también hacia el capitalismo industrial con respecto a la primera mostraré que en Nietzsche encontramos una crítica contra dos elementos constitutivos de la cultura moderna a saber una crítica genealógica de la moral y el derecho universalistas y una crítica perspectivista contra la comprensión objetivista de la ciencia esta crítica de las patologías culturales sin embargo parece no ponerse solo a la segunda hornada de racionalización cultural es decir a la diferenciación moderna de esferas de valor sino también a la primera si lo entiendo correctamente esto es muy interesante esto es así porque Nietzsche no ve en la modernidad cultural una ruptura con las cosmovisiones religioso-metafísicas inauguradas con la era axial sino que ve en la modernidad la continuidad histórica de esas cosmovisiones religioso-metafísicas ello explica efectivamente que la crítica de la cultura de Nietzsche sea ante todo una crítica de la religión en el caso de la ciencia la continuidad de esta continuidad histórica se observa en el rasgo común que Nietzsche descubre entre los sistemas metafísicos de todas las épocas y la ciencia moderna a saber la llamada voluntad de verdad con su postura perspectivista Nietzsche muestra la vinculación de toda experiencia a una serie de valoraciones intereses y relaciones de poder su crítica de la ciencia conduce de esta forma como ha mostrado el profesor Jesús Conil a una fisiología del poder con un carácter marcadamente hermenéutico ahora bien a nosotros nos interesa más el segundo de los elementos estructurales de la cultura que Nietzsche somete a crítica es la moral en el caso de la moral la continuidad entre los sistemas religiosos metafísicos y la modernidad puede comprenderse estudiando la vinculación que Nietzsche establece entre el judaísmo el cristianismo y la moralidad humanista encarnada en el imperativo categórico a diferencia de la crítica tradicionalista o viejo conservadora de la moral Nietzsche no reivindica por supuesto un retorno a fuentes religiosas de integración social sino precisamente una superación total de lo que él llama la moral de los esclavos o la moral del rebaño y aquí el elemento más patológico o para utilizar esa expresión no tan típica de la crítica conservadora de la cultura el más decadente el elemento más decadente de la cultura occidental frente a las formas incondicionales e igualitaristas de la moral se reivindica una moral de los señores en la que la jerarquía el paz de la distancia juega un papel central este elemento conecta la crítica de la cultura con la crítica de la racionalización social-política en la medida en que apunta detona o dinamita los pilares en que se fundamenta el estado democrático efectivamente Nietzsche protesta contra todos los elementos que definen el subsistema político moderno desde la igualdad jurídica hasta la democracia pasando por las reivindicaciones del socialismo y por las tesis del liberalismo tan solo en los términos elegidos en la apelación a esos espíritus superiores frente al hombre al hombre vulgar puede observarse sin mucha dificultad cuál es el terreno en el que no se mueve Nietzsche este terreno es el mundo intelectual llevado a realidad a partir de la revolución francesa Nietzsche describe la propia revolución como una terrible bufonería y encuentra el origen de las constituciones representativas en el intento por reemplazar a los hombres de mando por la suma de prudentes hombres de rebaño bajo esta óptica el movimiento democrático el liberalismo y el socialismo constituyen para Nietzsche tan solo la herencia del cristianismo es decir una secularización de la moral del rebaño de la moral de los esclavos para nuestros propósitos resulta especialmente interesante exponer la furibunda crítica nietzscheana contra el socialismo en los entusiastas de las fraternidades como lo les llama él a los socialistas de una enemistad radical contra toda sociedad que no sea la sociedad del rebaño el socialismo socava a su juicio el sentimiento de satisfacción del trabajador y le infunde el sentimiento que es de procedencia cristiana a su juicio del resentimiento hacia los mejor situados esta crítica nos conduce por último a la consideración nietzscheana sobre el segundo de los procesos de racionalización social es decir el capitalismo industrial aquí no me puedo detener pero la cuestión es que a diferencia de lo que pudiera parecer la crítica al socialismo no justifica o no parece justificar la presentación de Nietzsche como una apologeta de la economía capitalista industrial hago referencia a un famoso pasaje de la aurora en el que Nietzsche formula una interesante protesta contra las consecuencias plebeirizantes del trabajo asalariado a su juicio la clase imposible como llama a los obreros industriales vive una existencia totalmente esclava totalmente homogeneizante como meras piezas de una máquina con esto finalizo una breve conclusión en fin este breve rastreo por los orígenes filosóficos de la teoría crítica ha mostrado que esta tradición de pensamiento no se nutre únicamente o esta es mi impresión de lo que hemos llamado crítica a las patologías sociales sino también de una crítica a las patologías derivadas del proceso de racionalización cultural aunque únicamente en los casos de Marx y particularmente de Hegel puede hablarse de una crítica de la racionalización social que acepta los procesos de racionalización cultural de manera que si seguimos el criterio que yo he usado en la introducción solamente ellos Hegel y Marx constituyen la auténtica la genuina prehistoria filosófica de la teoría crítica aunque esto es así lo cierto es que Rousseau y Nietzsche ofrecen elementos sustanciales para la conformación de la teoría crítica en estos casos la crítica de las patologías sociales está entrelazada con una crítica de las patologías culturales en cuya enunciación no es descabellado rastrear también el origen de la crítica conservadora de la cultura con su idea con su idea de una naturaleza humana auténtica traicionada en el proceso de socialización Rousseau pone las bases para la acuñación de uno de los conceptos clave de la temprana escuela de Frankfurt que es el concepto de alienación aunque ciertamente ni Habermas primero ni más tarde Honez han desarrollado una teoría sistemática de la alienación la teoría crítica contemporánea ha recuperado este concepto en forma muy fecunda como se puede ver por ejemplo en los casos de Rael, y Hartmut Rosa por su parte tampoco las aportaciones de Nietzsche han influido en la configuración de los modelos de Habermas y Honez a no ser por vía meramente reactiva pero ello no significa sin embargo que la crítica nietzscheana de la cultura y sobre todo el concepto de una crítica genealógica no constituyan un elemento decisivo para la configuración de la teoría crítica al margen de la pregunta y con esto sí que finalizo sobre qué filósofos ofrecen un mayor número de elementos constitutivos para la teoría crítica parece claro al menos a mí me lo parece que la idea de una crítica de las patologías sociales no agota la especificidad de los orígenes filosóficos de la teoría crítica por mucho que la idea complementaria es decir la idea de una crítica de las patologías culturales haya estado tradicionalmente asociada a una tradición de pensamiento cuya crítica conservadora de la modernidad no puede en ningún caso no fundirse con la practicada por la escuela de Frankfurt muchísimas gracias Gracias profesor Ortega también por la excelente ponencia le doy el paso ahora al profesor Stefan Gruber con la finalidad de que pueda plantear sus comentarios ambas ponencias y luego tendremos unos minutos tanto para el profesor Gersos como para el profesor Ortega para la respuesta a los comentarios de Stefan Hola a todos Sí Primero quiero agradecer a Franco y a todos los que están armando toda esta operación virtual agradecer a todos nuestros invitados también por estar aquí y a el profesor Gersos y el profesor Ortega por las muy interesantes ponencias quiero empezar comentando en general que estas dos ponencias creo que nos permiten entrar de lleno a estas jornadas nos permiten las jornadas que están dedicadas tanto a la teoría crítica como a la idea de patología social porque estas dos ponencias nos permiten como se diría en lenguaje futbolístico nos pintan la cancha por un lado tenemos una introducción histórica a la tradición de teoría crítica desde el concepto de patología social así como tenemos también un muy buen ejemplo de patología social en la ponencia del profesor Gersos pero no solamente eso sino que ya también nos muestran las matizaciones las tensiones que están al interior de los conceptos y de la tradición de teoría crítica y en este caso de este concepto central de la patología social por lo tanto mi interés en este comentario va a ser dar vueltas y ahondar un poco en estas matizaciones y tensiones que considero que es lo más interesante que nos traen estas dos ponencias y que ya nos presentan creo yo todos los distintos temas que van a surgir en los siguientes días respecto a la productividad que tiene la teoría crítica y el lenguaje de una crítica de las patologías sociales ¿de acuerdo? Entonces voy a dividir mi comentario en dos partes el primero con respecto a la ponencia del profesor Herzog y posteriormente con la ponencia que acabamos de escuchar del profesor Ortega El primer punto que quiero destacar de la ponencia del profesor Herzog es quizás un poco contraintuitivo o mejor dicho quizás no es lo primero que nos fijaríamos pero yo considero que es interesante que es la dimensión física de la invisibilización social la dimensión físico-sistemática de la invisibilización social de la que parte o la primera que menciona el profesor Herzog es importante porque a veces muchas veces pasamos rápido en los temas de invisibilización social al segundo orden es decir algo que luego sin embargo también está tematizado en la ponencia del profesor Herzog pero digo que pasamos rápido al segundo orden a la dimensión reflexiva de los agentes que ven sus demandas invisibilizadas en el discurso social ignorando la estructura material y en este caso ejemplificado en la ponencia una estructura económica global que ya genera gran parte de este sufrimiento social y que da base para los problemas y las patologías que se trabajarán en el segundo orden entonces acá quiero poner un tema que puede ser comentado de la relación entre este primer orden este orden material físico con ya el segundo orden de la reflexividad es decir ya el escenario en donde la invisibilización se da sobre todo a la demanda que está surgiendo frente al sufrimiento pero siguiendo esta pauta de la materialidad de la invisibilización en la que el profesor nos muestra cómo la invisibilización se hace posible y hace posible por las cadenas globales de valor y la desigual división internacional del trabajo quería proponer a la discusión también cómo el capitalismo o lo económico aparece en la reflexión de teoría crítica como algo que precisamente plantea esta muy interesante dialéctica de visibilidad e invisibilidad o de transparencia y opacidad me refiero por ejemplo al hecho que para alguien como Lukáš el filósofo húngaro Georg Lukáš el esfuerzo crítico y no solamente eso sino la dinámica misma de la conciencia de clase en el lenguaje marxista pasaba por el lado de un esfuerzo de hacer visible este opaco mundo de las relaciones de producción que sostiene la reificación contemporánea es decir si el capitalismo era opacidad de la morada oculta de una anarquía de la producción el socialismo sería la transparencia del plan hacer visible este mundo y cada uno sabría como trabajador con conciencia de clase el lugar que tendría en este plan de la economía socialista pero aquí rápidamente ya sentimos esta dialéctica o esta problemática de por un lado el deseo de transparencia y la necesidad también a veces de dar cuenta de lo no transparente del opaco o de la necesidad quizás de invisibilidad o para poner otro ejemplo y desde otras fuentes como Keogh Simmel y Michel Foucault la institución social del dinero del dinero que usamos al aparecer y generalizarse en la sociedad moderna o hace invisibles a los hombres es decir Simmel y sobre todo Foucault muestra como al tener dinero los hombres se hacen invisibles pero no solamente en un sentido negativo sino también en un sentido positivo invisibles en el sentido negativo sería que somos solo una cifra las relaciones humanas desaparecen y todo es pura razón instrumental calculativa pero también eso puede ser positivo es decir los seres humanos ahora a través del intercambio del dinero a través del uso de una economía monetaria podemos escabullirnos del peso que significaba las relaciones y obligaciones morales y sociales ya no tengo que tener pleitesía a tantos señores feudales o autoridades morales si quiero tener éxito en el espacio económico entonces el dinero aparecería en su invisibilización de los vínculos sociales como algo algo positivo y con esto quiero terminar mi comentario a la primera ponencia no me puedo resistir porque ha sido una ponencia muy interesante no puedo resistir a plantear la pregunta o pedir un comentario o una ampliación sobre la actualidad una reflexión actual sobre esta creciente necesidad de transparentización o de ser transparente que ya venía de antes pero digamos con el estallido de la pandemia se aceleraba qué significaría este proceso de ser transparente para los aparatos de control biológico médico a nivel global que estamos experimentando ahora cómo podemos desde esta dialéctica de lo visible de la visibilización y la invisibilización poder hacer frente frente a estas demandas políticos sociales que se ven urgentes y necesarias de visibilización es decir me gustaría terminar con una pregunta un poco ingenua pero que creo que va al fondo del desafío que presenta esta ponencia y es qué criterios tenemos para distinguir las buenas de las malas visibilizaciones ok ese sería mi primer comentario no sé si me ha escuchado bien espero que sí muy bien ok y pasaría mi segundo comentario es el comentario a la ponencia del profesor César Ortega en la ponencia del profesor Ortega podemos decir se nos ofrece un relato algo conocido el relato de la evolución del pensamiento político social moderno pero considero que es se nos muestra con una nueva luz a través de estas distinciones que introduce para navegar en esta historia patología social patología cultural crítica de la sociedad crítica de la cultura crítica progresista crítica conservadora más allá de una primera pregunta general abstracta entre respecto a la posibilidad de distinguir lo social de lo cultural con facilidad más allá de esta pregunta me gustaría determinar un poco más hacia el final de este comentario considero que esta pequeña máquina analítica este pequeño esquema de estas distinciones permite interesantes formulaciones que vale la pena explorar por ejemplo me ha interesado mucho la formulación siguiente que la crítica social progresista implica aceptar la racionalización cultural pero rechazar la racionalización social mientras que la crítica conservadora sería rechazar la racionalización cultural pero de alguna manera aceptar la racionalización social y en este caso según la definición que nos ha dado José Rorotega el establecimiento del capitalismo del derecho privado-liberal me gustaría explorar precisamente en estos juegos dialécticos entre lo conservador y lo progresista la relación que podría haber entre la crítica progresista y la crítica conservadora lo sé y el ponente ha sido bastante explícito en advertirnos que son simplificaciones y también en la conclusión de su texto nos ha dicho categóricamente que la crítica conservadora de la modernidad no puede en ningún caso confundirse con la práctica de la escuela de Frankfurt sin embargo creo que es de interés explorar estos posibles puntos de contacto en algunos derroteros de la teoría crítica entre esta crítica conservadora digamos o crítica lo decadente y problemático de estas racionalizaciones culturales y creo aquí que un elemento de interés que se podría comentar y adicionar a esta reconstrucción histórica propuesta por Ortega y que quizás permitiría precisamente introducirnos más en esta tensión en este en esta cercanía a veces indeseada entre la crítica social progresista y la crítica cultural conservadora quizás de una manera menos extrema que Nietzsche es incorporar el caso del romanticismo y acá solamente lo estoy planteando el romanticismo en este sentido general tanto la tradición alemana de Novalis de Schlegel de Schiller etcétera como la inglesa de Coleridge de Calais etcétera el romanticismo puede entenderse o podríamos entenderlo en este en este espacio de discusión de estos conceptos como un movimiento de alguna manera reactivo ante esta doble revolución que va a tratar de navegar complejamente entre la tensión de una crítica social y una crítica cultural y en el romanticismo vemos una y otra vez esta cierta concesión al avance moderno en uno de los frentes a veces con respecto a la máquina a veces con respecto a la revolución política y un rechazo en otros casos ya sea la cultura ya sea la pérdida del espacio rural etcétera es interesante ver como este acomodo como acomodarnos ante el choque de la doble revolución desde el romanticismo se da en los distintos casos y se puede armar un verdadero espectro de combinaciones que irían desde un conservadurismo mucho más fuerte digamos en Carlyle o Coleridge hasta formas un poco más progresistas en Schiller o Blake pero más allá de estas variaciones creo que es de interés y podría me hacer un comentario la idea de entender la aparición de la crítica en el romanticismo como una estructura reactiva y del encumbramiento de la estética como una forma de lidiar con estos desórdenes sociales de esa época y para cerrar mi comentario solamente me quedaría entonces terminar con una pregunta un poco polémica para el profesor Ortega que de alguna manera resume lo que he estado comentando y que creo que determina un poco mejor esta cuestión sobre la separación de lo cultural y lo social y es ¿no está presente también esta dimensión conservadora de la crítica en la historia de la escuela de Frankfurt? lo que explicaría quizás en parte estas tensiones tan fuertes entre sus distintas generaciones estas críticas que se generan y que marcan estos distintos pasos generacionales esos serían mis comentarios y nuevamente agradezco mucho a las ambas ponencias muchas gracias Estefan voy a dar paso a los ponentes para que puedan responder a los comentarios planteados para ambas respuestas tenemos 10 minutos por cada uno entonces vamos a comenzar primero con el profesor Beno Herzog al cual le doy la palabra muchas gracias Noemi y muchísimas gracias Estefan por la excelente lectura que he hecho y las muy buenas observaciones que van mucho más allá de mi propia reflexión y esas son las buenas preguntas que que ayudan a avanzar en el pensamiento voy a intentar responder a las preguntas que has planteado y en la primera pregunta empiezas con una idea o una formulación que me parece genial que no estaba en mi texto pero que tú lo has visto enseguida cuando has hablado de la invisibilización físico sistémico yo no he hablado de sistémico pero por supuesto estaba esto incluido la idea de que no es casual sino tiene una estructura tiene una sistematicidad la invisibilización física otros autores como Frick hablan de epistémica injusticia por ejemplo de que ciertas personas no están escuchadas no están tomadas en serio también para esta tanto para la invisibilidad física como la social y me has preguntado por la relación entre ellos yo creo que casi podemos decir que solo es una diferenciación analítica un poco artificial porque la invisibilidad física y la social realmente pertenecen juntos quizá podríamos hablar de una invisibilidad física social y de otra invisibilidad social física dependiendo de qué componente es un poco más fuerte realmente la invisibilidad social parece justificar la invisibilización física cuando yo no doy importancia a un colectivo lo puedo marginalizar no lo puedo dar en la universidad no le doy cátedras en el urbanismo les relego a varios marginales etc. la invisibilidad social de no tomar a alguien en serio produce invisibilización física y la invisibilidad física tiene la función ideológica de dar fe de la verdad de la irrelevancia social de ciertos colectivos si no están por algo será por algo será justifica una marginalización social el ejemplo para la segunda y creo que la tercera van un poco juntos capitalismo y dinero lo del dinero lo he entendido yo como un ejemplo del capitalismo sobre la opacidad del capitalismo y el dinero que hace invisible en un sentido positivo y negativo al hombre y justamente eso quería destacar la doble vertiente o la dialéctica de la visibilización y que justamente por ello no podemos hablar de la invisibilización al abstracto sino siempre en casos concretos y siempre con la relación del poder la perspectiva del poder tiene que estar ahí siempre tiene que haber la pregunta ¿quién puede visibilizar tiene que tener el poder de invisibilizar? y en última instancia y creo que esto responde ya casi a las otras preguntas planteadas tanto Hegel como Honneth tienen una perspectiva o preguntan no preguntan sobre la invisibilidad o el orden del escoso pero preguntan sobre las instituciones y preguntan si los sujetos pueden entender a las instituciones como expresión y como condición de su propia libertad o autonomía según el autor que pregunta prefiero una otra formulación si podemos entender las instituciones como una expresión o condición de mi libertad de mi autonomía y esta misma pregunta podemos plantearnos al régimen de visibilidad entendemos que no podemos ver todo escuchar todo sería un ruido enorme es decir en toda la sociedad existen órdenes de visibilización pero puedo entender esta orden de visibilización o de invisibilización como una expresión y como una condición de mi libertad o autonomía y antes que esto ya casi responda a las preguntas de la transparencia y de la buena y mala invisibilización en la transparencia también tengo que preguntar la pregunta del poder quien tiene el derecho de pedir transparencia y puedo ver en esta transparencia una condición de mi libertad o no o es una forma de opresión y respecto a la pregunta que es entonces como podemos distinguir una buena visibilidad lo mismo puedo entender la visibilidad como una expresión o condición de mi libertad o autonomía y estoy bien seguro que los inmigrantes sin papeles no entienden los mecanismos de visibilización y control en las fronteras y dentro de los propios estados como condición de su libertad y autonomía estoy bien seguro que lo entienden como un mecanismo de opresión y subordinación eso sería un caso negativo y por otro lado creo que tanto yo como César entendemos nuestra visibilidad que tenemos ahora en este espacio académico como una parte de nuestra libertad y la autonomía académica no nos vemos expuestos desde un poder superior para oprimirnos sino forma parte de este juego académico del libre intercambio de ideas y ciertas reglas entonces tendríamos dos ejemplos donde podemos ver claramente si o no una visibilidad de razón está vista por los participantes como positivo o negativo positivo siempre y cuando veo la visibilidad o la invisibilización también podríamos hacerlo al revés como una condición de mi libertad o autonomía bien me me corresponde a mí ahora responder no en mí o si le doy el paso al profesor Ortega ahora para las respuestas a los comentarios planteados por Estefan vale de acuerdo bueno en primer lugar muchísimas gracias a Estefan por la fantástica labor y por los muy minuciosos y muy acercados comentarios a mi trabajo es un gusto recibir estos comentarios y sin duda me serán de muchísima ayuda para repensar algunos de los elementos más problemáticos del trabajo bien yo creo que toda la intervención de Estefan gira gira en torno a mi diferencia naturalmente muy problemática entre crítica progresista de la sociedad y crítica conservadora de la cultura lo primero que debo decir es que esta diferenciación responde a motivos o criterios de tipo más bien analíticos o funcionales es decir necesito o necesitaba porque esta exposición por una parte un trabajo mucho más amplio dedicado justamente a la crítica conservadora o las diferentes versiones del conservadurismo necesitaba recurrir o contar con alguna especie de criterio para diferenciar las grandes familias de diagnósticos de la modernidad y entonces introdujo este criterio que a su vez va a ser revisado a la luz de los diferentes hallazgos entonces estructuro la investigación sobre la base de esta primera y fundamental división categorial que refiere como digo a los dos grandes grupos los que caen dentro de la categoría teoría crítica de la sociedad en un sentido muy amplio y los que caen dentro de la categoría crítica conservadora de la cultura utilizo de forma provisional un criterio que sería el siguiente por recordarlo por problematizarlo entiendo por teoría crítica de la sociedad en ese sentido amplio aquellos enfoques que denuncian las patologías sociales que se han generado en el proceso de racionalización social de la modernidad tanto en el proceso de racionalización social político como en el proceso de racionalización social económico es decir todas aquellas patologías que tienen que ver con los imperativos derivados del modo de producción capitalista y de la administración estatal moderna al mismo tiempo este es el criterio estos diagnósticos de la teoría crítica de la sociedad aceptan los procesos de racionalización cultural los que son acontecidos en las esferas de la ciencia la moral el derecho y el arte por su parte pues como como ha comentado Estefan en la crítica a la conservadora de la cultura por este término entiendo aquellos enfoques que aceptan más o menos explícitamente la modernización social pero encuentran sin embargo una fuente de enfermedades culturales en la racionalización cultural especialmente en la secularización del derecho y la moral es decir el surgimiento de lo que podemos llamar por utilizar esta expresión que acaba de desarrollar de forma tan monumental y magistral Habermas por el desarrollo de un pensamiento posmetafísico un pensamiento posmetafísico que tiene que ver también con el derecho racional con la moral deontológica con la autonomización del arte con respecto a los contenidos sagrados con la cientificación de las imágenes del mundo todos estos elementos en último término conducen de alguna forma a la pérdida de autoridad de las tradiciones por eso he considerado que este podría ser un criterio funcional a la hora de diferenciar ambas tradiciones claro si esta diferenciación quiere ser operativa pues tiene que poder además ubicar digamos las dos tradiciones de pensamiento político que se encuentran en los extremos de este par conceptual es decir si mi tesis es que la teoría crítica de la sociedad critica los procesos de racionalización social al tiempo que acepta los procesos de racionalización cultural de la misma forma que la crítica conservadora a la cultura acepta los procesos de racionalización social y protesta contra la racionalización cultural habríamos de poder decir cuáles son los extremos de este par conceptual bueno pues yo diría que la tradición de pensamiento que acepta tanto los procesos de racionalización social como cultural es el liberalismo mientras que la tradición de pensamiento político que niega ambos procesos tanto el cultural como el social es básicamente lo que podemos llamar el conservadurismo contrarrevolucionario o el tradicionalismo, los pensadores franceses antirevolucionarios o ingleses, o Edwin Burke, o José de Maestre, o de Monal, etc. Bien, obviamente, y reconozco claramente que este criterio empleado para diferenciar entre ambas tradiciones no resulta funcionar en todos los casos, lo he explicitado en la presentación, por ejemplo, pues es muy evidente que este temprano conservadurismo antirevolucionario, el tradicionalismo, incluso también los autores de la revolución conservadora en el periodo de Weimar, no aceptan la racionalización social entendida como asentamiento de la economía capitalista y el Estado de Derecho moderno, todo lo contrario, protestan contra ambos procesos. Ahora bien, luego el conservadurismo se hermana con la burguesía, entonces sí acepta estos procesos y protesta contra los procesos de racionalización cultural. El ejemplo clave quizá aquí en este esquema, para entenderlo, sería Daniel Bell. No menos evidente, resulta entonces que, por el otro lado, en algunos estadios de la teoría crítica, como Estefan ha comentado con mucho acierto, pues ahí aparece claramente una crítica a la cultura, es decir, se opone uno, se ponen ciertos autores con el mismo vigor, digamos, a la racionalización social y a la racionalización cultural y efectivamente hacen una crítica a la cultura y no ven en las esferas de valor de la cultura moderna, es decir, en la ciencia, en la moral, en el derecho, en el arte, no ven otra cosa que, como hemos comentado, formas de legitimación ideológica de la dominación social, de la dominación producida por los subsistemas sociales. También en otros estadios de la teoría crítica de la sociedad, diríase que la mayoría no protesta contra la totalidad del proceso de racionalización social, sino especialmente contra las consecuencias patológicas derivadas de la racionalización social económica. A pesar de todas estas dificultades, yo considero que el criterio puede resultar más funcional a la hora de hacerse un marco mental, un esquema mental, para emprender esta categorización entre las dos grandes familias de pensamiento filosófico-social, filosófico-político, aunque efectivamente en algunos casos, y ello hay que reconocerlo y corregir el criterio, no se compadece el esquema con la realidad clasificada. Y bueno, con respecto a tu pregunta, a la pregunta de Estefan sobre el romanticismo y su papel que podría jugar en esta categorización, me ha resultado muy interesante esta cuestión. Yo la realidad es que no he hecho referencia de forma explícita a esa esfera cultural específica que es el arte, puesto que no lo he tratado de forma sistemática, el papel que cumple el arte en mi categorización de las diversas tradiciones de pensamiento filosófico-político y filosófico-social, pero tengo previsto hacerlo. Entonces, en el momento en que lo haga, desde luego, el romanticismo tiene que ocupar un lugar fundamental. Es evidente, por decir algo sobre este tema, que es un tema muy interesante, es evidente que el incipiente romanticismo que se puede ver, por ejemplo, en Rousseau, cuando escribía en 1755, por lo tanto, antes incluso del romanticismo temprano, tiene que ver, sus escritos tienen que ver con una crítica de la cultura. que el romanticismo es un movimiento reactivo contra los dos procesos de racionalización, cultural y social, me parece igualmente claro lo que hace a algunos románticos muy célebres franceses, como por ejemplo Chateaubriand y sus críticas a la Revolución Francesa, o tú has mencionado a Coleridge, etc. Así que no puedo más que agradecerte la sugerencia de repensar este esquema, esta categorización, a la luz del pensamiento romántico que me resultará de mucha ayuda. Y luego, por finalizar con la última pregunta de Estefan, sobre la diferencia entre ambas tradiciones y la dificultad de decir tan categóricamente que en la Escuela de Frankfurt no puede hablarse de una crítica conservadora a la cultura, pues estoy también de acuerdo contigo. Y bueno, pues uno puede recurrir incluso a casos, ejemplos biográficos, como el último, Horkheimer, que no es precisamente un exponente de la crítica progresista de la sociedad, sino más bien todo lo contrario. Pero por terminar, creo que hay algo que diferencia a los diagnósticos de la crítica conservadora de la cultura y la teoría crítica de la sociedad, la crítica progresista de la sociedad. Algo que en el fondo está siempre en el fondo de esta diferenciación y que a mi juicio no se diluye ni siquiera en estas tensiones. Y es lo siguiente, la crítica progresista de la sociedad tiene como fundamento normativo último los hallazgos de la ilustración. Es decir, el contenido normativo de la modernidad es algo que está presente siempre en la crítica progresista de la sociedad y el contenido normativo de la modernidad es justamente lo que está presente como objeto de crítica en la crítica conservadora de la cultura. Es decir, por decirlo de una forma mucho más sencilla, las partes exponentes de la teoría crítica solo pueden combatirse desde dentro de la propia ilustración, desde dentro del pensamiento ilustrado. Creo que aquí se halla lo que Habermas ha denominado en alguna ocasión de forma bastante polémica, la grandeza de adorno frente a Nietzsche. La grandeza de adorno frente a Nietzsche, que creo que le ha recogido también una expresión no de la misma forma, pero bueno, el sentido me parece que es similar la interpretación que hace Honez de estos autores. Creo que esa es la cuestión, incluso en los vaporosos recursos a la mínesis, etc., pues siempre hay algo de razón ilustrada del contenido normativo de la modernidad que tiene que ser salvado. La crítica conservadora de la cultura no solo no tiene que ser salvado, sino que es justamente el objeto de la crítica. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente por la maravillosa intervención y los comentarios y seguimos. Muchas gracias, profesor Ortega. Estamos ahora comenzando con las preguntas realizadas por los oyentes. Voy a plantear dos preguntas para el profesor Herzog y una para el profesor Ortega. En principio, igual los participantes pueden hacerme llegar sus preguntas vía chat. En primer lugar, para el profesor Berno Herzog se plantea la siguiente pregunta. Como la invisibilización es una de las mayores expresiones del sufrimiento social, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede contribuir el arte a diagnosticar esta situación? Es decir, la invisibilización intrínsecamente ligada al sufrimiento presente en la sociedad que al mismo tiempo sigue siendo una orientación para la emancipación, como se colocaría desde Adorno. ¿Qué movimiento artístico contemporáneo conserva este papel crítico, dimensión cognitiva del arte? Actualmente, el arte ha diagnosticado adecuadamente las patologías sociales y si mantiene su potencial crítico. La segunda pregunta para el profesor Herzog es la siguiente. Considerando que el personaje de Melville muere sin que nada cambie y sin que incluso se entienda demasiado bien qué fue lo que le sucedía, ¿qué alcance cree que tendría una resistencia a la manera de Bartleby? Ahora, para el profesor Ortega, se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué parámetros toma en cuenta para hablar de una separación entre cultura y sociedad? Y la última pregunta también para el profesor Ortega, acerca de la tesis de que en Hegel no es posible encontrar una crítica del proceso de racionalización social por el hecho de que el Estado habría de resolver el carácter unilateral o incompleto de los momentos anteriores. ¿Qué lectura de Hegel es la que está en juego? Sobre todo considerando que las importantes reinterpretaciones de Hegel por Neuhauser, Pinkard, Honner y Yegi, las cuales relativizan la idea de Hegel, se inclina hacia el conservadurismo y más bien resaltan los potenciales normativos de su obra. Incluso dentro de la misma filosofía del derecho es objeto de debate si el Estado logra resolver de manera definitiva las contradicciones de la sociedad civil, ya que, por ejemplo, el sistema no llega a solucionar el problema de la... ...o se discute si las corporaciones tienen una función ontológica de lidiar con el problema de la exclusión. Muy bien. Con estas dos preguntas formuladas para cada uno de los ponentes, les doy paso ahora primero al profesor Herzog para que pueda plantear sus respuestas finales y posteriormente al profesor Ortega. Gracias, Noemi. No sé si es posible que yo añado una tercera pregunta que me ha llegado a chat privado ahora mismo y si yo también puedo formular una pregunta a César. Si no recibo ninguna respuesta negativa, lo interpreto como un sí. Y añado una tercera pregunta que se me ha hecho a mí en el chat privado, que dice ¿La visibilidad podría entenderse como una cuestión de grados o escalonada? Quiero decir, ¿la invisibilidad o imperceptibilidad podría ser deseable en casos en que el sufrimiento social es prácticamente intolerable? ¿Intolerable, por ejemplo, migrantes cuyo aquí también energías totalitarios? Sin embargo, fuera de estos casos extremos, parecía ser deseable una progresiva visibilización. Empiezo con esta pregunta. Sí, a ver, hay dos cosas. Por un lado, la visibilidad o invisibilidad no es sí o no. Siempre es en grado. Siempre es más o menos visible. Las personas con más capital cultural y educativo suelen ser más visibles. Los grupos no hegemónicos suelen ser menos visibles. Lo cual no significa que los unos serán omnipresentes y los otros invisibles por completo. Esto es una cosa. La segunda cuestión que me parece casi más interesante es, ¿qué exactamente es visible? Por ejemplo, yo estoy ahora altamente visible, pero solo es una parte de mí. No solo porque solo me vean el torso arriba y no las partes de abajo, sino también porque desconocen gran parte de mi pensamiento, de mi pasado, de mis deseos, etc. También yo hago un manejo de impresión de qué habla el gobierno. Siempre cuando estamos interactuando, solo estamos mostrando una parte. Y la cuestión es, ¿qué parte es visible? Y quién decide sobre qué parte es visible y qué parte no. ¿Quién tiene la posibilidad de decidir sobre esto? Y yo diría que la invisibilidad no solo es una estrategia para regímenes totalitarios. El ejemplo que yo he hecho de las migrazones en papeles que buscan una invisibilización es un ejemplo de estos. Al mismo tiempo, ahí vemos también que no buscan una invisibilización total. Buscan una invisibilización de su causa, pero una invisibilización de su persona individual, para no ser deportado. Entonces, hay investigaciones, por ejemplo, como personas sin papeles intentan influir en el espacio público, por ejemplo, reclamando derechos laborales. Que no lo pueden hacer ellos en persona, porque entonces públicamente vendría la policía, los detendría y serían deportados, sino buscan una visibilización a través de sindicatos. Entran a los sindicatos y los sindicatos hacen casi de porte-voz del asunto de los inmigrantes sin papeles. Esas son estrategias de visibilización y al mismo tiempo de invisibilización. Yo creo que es, para repetir, es de grado, siempre visibilización y invisibilización, y es de aspectos o elementos de mi personalidad que quiero visibilizar o invisibilizar. La cuestión de invisibilidad, la pregunta sobre la invisibilización y cómo el arte lo puede hacer, es una pregunta que me parece fantástica, no sé de quién han sido. Es una pregunta que me intriga también personalmente. He escrito mucho sobre el tema del arte, de la estética, y cómo el arte puede romper los esquemas de la invisibilización, aunque también, evidentemente, también en el arte hay una economía de la atención, hay también un orden de visibilización, quién decide qué es arte, qué arte recibe qué tipo de atención. Pero el arte puede ayudar a visibilizar por dos razones. Una muy básica, porque yo creo que muchas veces artistas son personas especialmente sensibles y tienen acceso al sufrimiento que la sociedad dominante no tiene. Es una hipótesis que creo que es así. Pero la segunda cuestión, porque creo que el arte puede aportar mucho, es, para formularlo con adorno, porque el arte es la magia de ser liberado de la mentira de ser verdad. El arte, al mostrar algo, no pretende decir, es así. El arte en sí mismo contiene un momento reflexivo. Cuando, en el ejemplo anterior, cuando el sindicato representa a los inmigrantes sin papeles, les presenta tal cual y da a entender que son sus portavoces. Y el arte siempre tiene un momento más reflexivo, un momento más fragmentario. Yo creo que esta realidad de la invisibilización, como tiene tantas capas, no nos podemos acercar por completo. Porque nunca podemos visibilizar todo al completo. Siempre el acercamiento a la invisibilidad siempre puede ser fragmentario. Y creo que el arte es consciente de su carácter fragmentario, provisional y precario. Mientras las explicaciones políticas en la prensa, en el ámbito académico, también muchas veces no están conscientes de su fragmentariedad, de su carácter fragmentario. Y la tercera pregunta es sobre Melville muere. Sí, Melville, pero no, Melville no, Battleby muere. Sí, la retirada estoica por completo no es recomendada, directamente así. Pero yo creo que lo que quería decir con la propuesta emancipadora de la identidad estoica es que nos tenemos que pensar en qué vergenales de luchar por el reconocimiento, por la atención, nos queremos meter. Si realmente queremos que estas instituciones, estas esferas, nos reconocen de esta forma, o no quiero participar en esto. Es decir, no en el momento adecuado, puede ser una estrategia para huir de esta esfera y de esta lucha patológica por el reconocimiento, y también para buscarse alternativas, para buscarse formas, personas, instituciones alternativas de reconocimiento. No todo el mundo, no me dejo, no doy el poder a todo el mundo de dar y negarme reconocimiento. Me busco mis esferas, grupos, instituciones. Entonces, huyo de unos, pero entro en otros. Es decir, no es una retirada por completo. No sé si espero con esto haber respondido a las preguntas. Y como decía, a mí me gustaría, a Nadia también, una pregunta a César, que me ha encantado tu presentación tan profunda y detallada, y tengo una pregunta que casi me temo que se deba a mi falta de comprensión. Pero yo no entiendo muy bien la diferencia entre esfera, término que utilizas en el caso de la cultura, y subsistema, que utilizas en el caso, por ejemplo, del capitalismo o política. No podríamos describir todo como subsistemas, como lo hace, por ejemplo, Luhmann, que describe la cultura como un subsistema, o todo como esfera. En este caso, no tendríamos una contraposición tan fuerte entre patologías sociales y culturales, sino simplemente diferentes patologías en diferentes subsistemas o esferas. Y podríamos analizar las diferentes relaciones entre patologías. Por ejemplo, entre patologías en lo económico y lo político. Es decir, ¿qué aporta dar a la cultura esta posición tan privilegiada? Muchas gracias, profesor, por sus respuestas. Le doy paso, finalmente, al profesor César Ortega para que pueda plantear sus ideas en función de las preguntas del público y también del profesor Pedro que le acaba de plantear. No sé si se oye correctamente. Sí, ahora creo que sí, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Gracias, Noemí. Muchas gracias también a las dos personas anónimas que han formulado las preguntas. Y muchas gracias a Beno por la interesantísima cuestión que me va a hacer pensar y me temo que no voy a poder dar una respuesta inmediata. Pero bueno, afortunadamente, a Beno lo tengo cerca y podremos discutir sobre ello en persona, seguro que muy pronto. Bien, con respecto a la primera pregunta, mi categorización sobre cultura, sociedad y personalidad. Bueno, sí, el marco teórico en el que me baso para hacer esta categorización es el marco de la teoría de acción comunicativa de Jürgen Habermas. La sociedad es observada o es comprendida por Habermas desde una doble óptica, ¿no? Como es sabido, desde la perspectiva del participante. Es entendida como un mundo de la vida y desde la perspectiva de la teoría de sistema, desde la perspectiva de un observador, es entendida como un sistema. Entonces, para aclarar así conceptualmente a lo que me refiero yo con las ideas de sociedad y cultura, mi idea de sociedad se corresponde, como acaba de mostrar también Beno, se corresponde con la idea Habermasiana de sistema. Y, por tanto, el proceso de racionalización social lo divido en el proceso de racionalización de los dos subsistemas diferenciados por Habermas, es saber, el estado y el mercado. Por su parte, mi idea de cultura se corresponde con uno de los elementos estructurales que pertenecen al mundo de la vida en la teorización o en el marco categorial de la teoría de acción comunicativa, ¿no? El mundo de la vida está compuesto en este marco categorial por tres elementos estructurales que son la cultura, la personalidad y la sociedad. Lo cual es un poco ambivo, es sociedad no referida al todo, sino un elemento del mundo de la vida, conjunto de normas sociales, etc. Obviamente, pues mi concepto de cultura se corresponde con esta idea de cultura tal y como aparece como elemento estructural del mundo de la vida. Y, por tanto, como una esfera, ahora voy a recomendar lo que ha comentado, lo que ha dicho Beno, si es preferible no llamarle esfera a esto, pero, bueno, en todo caso, un ámbito en el que aparecen elementos como el arte, la ciencia, la moral o el derecho. Bien, no sé si esto es de mucha ayuda. Con respecto a la segunda pregunta, la pregunta es si se puede hablar en el sentido estricto de una crítica de las patologías socioculturales en el caso de Hegel y mi tesis ha sido que no. Y la pregunta me ha parecido muy buena, muy pertinente y es claramente una cuestión muy controvertida que requiere reflexión. A mi modo de ver, en la medida en que el objetivo de Hegel no es, digamos, como hemos comentado, anticipar una forma de organización social diferente que encarnara lo racional, que encarnara la idea de libertad, sino poner el mundo social en conceptos, como él dice, comprender en qué sentido la libertad se encuentra ya si no realizada, si al menos en camino de su realización en la sociedad de su época, en la Rusia de la monarquía constitucional, pues yo he considerado que no se puede hablar en sentido estricto de patologías dentro del sistema hegeliano. Pero esto no significa, ni mucho menos, y esto es importante que quede claro, que la filosofía social hegeliana no ofrezca un marco muy adecuado, probablemente el más adecuado, para formular críticas contra las patologías sociales o culturales del presente. Patologías socioculturales acontecidas entre tanto. Tal y como se observa, y lo ha expresado la persona que formula la pregunta, en la teoría crítica contemporánea de rey hegeliana, claro, pues efectivamente, por ejemplo, en Honez, Honez ha tratado de, en su derecho a la libertad, ha tratado de sacar a la luz las formas de patología o anomalías sociales contemporáneas derivadas del derecho abstracto y de la moralidad. Por ejemplo, en la libertad jurídica, como es sabido, la patología consiste en no identificar su sentido puramente disruptivo, de manera que esta esfera, esta forma de libertad, queda elevada al todo y convertida en punto de referencia para, digamos, una autocomprensión errada del propio sujeto. O en la libertad moral, igual, en la libertad moral la patología consiste en que al sujeto se le aparece todo su mundo social como reducido a un campo de acontecimientos morales, dando lugar o bien al moralismo desvinculado de toda la significación social o, en último término, y de forma muchísimo más grave, al terrorismo moralmente fundamentado. Ahora bien, estas críticas, esto es lo importante, creo, no están apuntando los propios momentos del derecho abstracto y la moralidad, sino de alguna forma a una forma de absolutización, a una expansión colonizadora o, como dice Gustavo Pereira, a un asedio de estas formas de libertad hacia terrenos que le son impropios. La clave, a mi juicio, es que estas críticas no aparecen, o al menos yo no las encuentro, en la propia teoría hegeliana, sino que aparecen en la teoría de los hegelianos contemporáneos de izquierda. Otros casos interesantes son la propuesta de Friedrich Neuhauser, que articula una concepción de patología social desde la idea de vida, tal y como se entiende la comprensión hegeliana del espíritu o la crítica a las formas de vida de Rahel Yegi. Bien, son muy interesantes estas críticas, obviamente se basan en las categorías hegelianas, pero creo que su existencia digamos que no pone en duda la validez de mi tesis, que mi tesis es que en Hegel no existe la crítica de patologías sociales, no que desde los parámetros hegelianos no se pueda utilizar para hacer una crítica de las patologías sociales contemporáneas. Y perdón por extenderme tanto con respecto ya a la última pregunta, la de Beno. Bueno, he de decir, muchísimas gracias Beno por la pregunta, si te entiendo correctamente, quieres decir que no habría que utilizar dos términos diferentes, por ejemplo, esfera para el ámbito de la cultura y subsistema para el caso del mercado del Estado, sino describirlo todo desde una misma categoría. Es interesante la propuesta, claro, la óptica que tú propones es muy fecunda en el sentido de que se podrían comprender mejor naturalmente las relaciones entre patologías sociales y culturales, sin necesidad de esta excesiva compartimentalización. Efectivamente, por devolverte la pregunta, pero bueno, me temo que esto ya no tenemos que hablar en otro momento, no sé exactamente bajo qué categoría habrían de ser apresadas la cultura y la sociedad, es decir, como subsistema, todo como subsistema, en el sentido que tú dices de un Niklas Luhmann o todo como esfera. Claro, yo me temo que si ocurre la primera, pues podríamos caer, ¿no?, en una especie de, otra vez, en un funcionalismo sistémico que no atiende suficientemente al rol de la cultura y si aceptamos lo segundo, es decir, categorizarlo todo como esfera, pues me temo que podríamos incurrir en una especie de sociología excesivamente hermenéutica, ¿no?, que no tiene en cuenta la dimensión sistémica de la sociedad, ¿no?, que es algo, creo, que Habermas critica muy bien en ambos casos, ¿no?, y por eso él articula una teoría de la sociedad como teoría de acción comunicativa articulada en dos niveles, ¿no?, desde el punto de vista del mundo de la vida, donde se incluye la cultura y desde el punto de vista sistémico, de teoría de sistemas, donde se incluyen los subsistemas. En todo caso, la pregunta me parece fantástica y me va a hacer pensarlo y estaré encantado en vuestras próximas reuniones de que la discutamos juntos. Muchas gracias. Gracias.